Aquí ya viene el tercer año, es un amor urgente, si la cena morirá, sí, aquí ya viene el tercer año, es un amor urgente, si la cena morirá. Aquí ya viene el tercer año, es un amor urgente, si la cena morirá. Si la cena morirá, sí, aquí ya viene el tercer año, es un amor urgente, si la cena morirá. Amén. 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 El Señor morirá La crisis ecológica Está llenando a los hombres de temor Con la capa de un tono destruida Terremotos de todas partes Todo eso está escrito El cielo como un pergamino se apartará Así dice el Señor Conforme a lo dicho por los propios Como mi cariño Con la misión del Técimo Señor Tú solo di lo que en día ya brindó Y aquí ya viene el que será Es un amor urgente Si la señal morirá Y aquí ya viene el que será Es un amor urgente Sin la señal morirá Debollos de la coferra Están influenciando en los corazones A los que marcó Dios por su iniquidad Rechazaron profetas Rechazaron profetas que Dios envió Listos están los ángeles destructores Para matar al coferra Para matar al coferra Para matar al coferra Y aquí ya viene el que será Vigila tu vida Pues la esposa de los Por vanidad Su alma perdió Para te concorra Con tu señal Con tu señal desplegará Porque los ángeles destructores Van en camino De aquí ya viene el que será De aquí ya viene el que será Es un amor urgente Si la señal morirá De aquí ya viene el que será Es un amor urgente Si la señal morirá Pero como la miel Párate con tus vestiduras limpias Sí, como gritarías Párate con la visión del séptimo cielo Párate con tu señal desplegará Con tu señal desplegará Porque los ángeles destructores Van en camino De aquí ya viene el que será Es un amor urgente Es un amor urgente Si la señal morirá Si la señal morirá Sí, de aquí ya viene el que será Es un amor urgente Es un amor urgente Es un amor urgente Si la señal morirá Pero como la miel Párate con tus vestiduras limpias Sí, como gritarías Párate con la visión del séptimo cielo Párate con la A Párate con tu señal desplegará Porque los ángeles destructores Párate con tu señal desplegará Porque los ángeles destructores van en camino De aquí ya viene el que será Es un amor urgente Es un amor urgente Si la señal morirá Si la señal morirá Si la señal morirá sin la señal morirá Yo oí, más no entendí Y dije, Señor mío ¿Cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel Estas palabras están cerradas Y selladas hasta el tiempo del fin Yo oí, más no entendí Y dije, Señor mío ¿Cuál será el fin De estas cosas? Dios dijo, Daniel Estas palabras están cerradas Y selladas hasta el tiempo del fin Pero en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como él lo anunció a sus siervos Los profetas Pero en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como él lo anunció a sus siervos Los profetas Muchos eran limpios Emblanquecidos Purificados Y ninguno de los impíos Entenderá Pero los entendidos Pero los entendidos Verán al Cordero Verán al Cordero abrir el misterio septuple de tanta redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perfecta eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perfecta eternidad. Yo oí, más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel. ¡Gracias! Amén. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continua, iniciamos un nuevo compañerismo y vamos a pedirle a la dirección de nuestro padre celestial que en esta tarde nos guíe a través de su palabra. Gracias, mantísimo padre celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante ti y ante tu presencia. Con mucha deferencia, Señor, con mucho respeto, sabemos de que es tu palabra de vida eterna, daño a toda daño, Señor. Cuando tú cumpliste todo, toda tu profecía, Señor Tú dijiste en Abacú 2.14 Que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Ese es tu glorioso mensaje, Señor Y en este último día, hijos predestinados Una manada pequeña Personas con percepción profética estarán captando este glorioso mensaje Nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17 Que estaba en misterio, como lo dice Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará Como así lo anunció a su siervo los profetas Oh Padre amado, entonces en esta tarde Mirando a tus profecías, Señor Apocalipsis 18 al 11 es nuestra realidad Donde tenemos que comernos de libro Profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes Oh Padre, en esta tarde Permita, Señor, entrar rápidamente en la cena de tu palabra Porque ya no hay más tiempo, Señor Ayúdanos Bendice grandemente al alma, al corazón Que también lecturará, Señor Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor Para poder captar Lo que tú quieres decir en este último tiempo, Señor En estas últimas horas, oh Padre En este espacio llamado tiempo Estamos peregrinando Quizá un poco más de tiempo, Señor Y no sabemos, solo tú sabes, Señor Por eso es que tú mandaste Este glorioso mensaje, Señor Te pedimos, Padre, que nos guíes en el nombre del Señor Jesucristo Amén, mis amados hermanos y hermanas Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Los seis propósitos de la visita de Gabriel a Daniel Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos Del día 30 de julio del año 1961 Iniciamos y continuamos en los párrafos 58 Regresamos un párrafo para formar el cuadro Dice número 4 Para atraer la justicia de los siglos Esta es la cuarta cosa por la cual él vino La cuarta cosa que él tenía que venir a hacer Traer la justicia de los siglos Concluir el pecado Expiar la iniquidad Y traer la justicia de los siglos Cuando las prevaricaciones de Israel hayan llegado a su fin Cuando las prevaricaciones de Israel Bien, vamos a... Quiero que capte esto Porque cuando lleguemos a la mujer y al dragón Bermejo que es arrojado Usted tendrá que regresar otra vez a esta misma escritura Esté seguro de anotarla Cuando la prevaricación de Israel haya llegado a su fin Satanás, quien es el acusador de ellos y de nosotros Satanás será sellado en las profundidades del abismo Cuando será Cuando traiga la justicia de los siglos Algo que no puede tener fin Y todo esto Porque la injusticia la había desplazado Vamos con el párrafo 58 Vayamos a Apocalipsis del capítulo 20 Y el verso 13 por un minuto Y leamos de aquí Apocalipsis 20, 13 Perdónenme, es Apocalipsis 20 del verso 1 al 3 No mire el pequeño guión que está entre los dos números Porque el sudor me está entrando en mis ojos Apocalipsis del capítulo 20 Veamos Y vi un ángel descender del cielo Y que tenía las llaves Del abismo Y una grande cadena en su mano Y prendió al dragón aquella serpiente antigua La cual es del diablo y Satanás Y le ató por mil años Y arrojólo al abismo Y lo encerró y selló sobre él Porque no engañe más a las naciones Hasta que mil años sean cumplidos Y después de esto Es necesario que sea desatado un poco de tiempo Para hacer un, para traer la justicia de los siglos Y entonces Satanás estará en las profundidades del abismo Y cuando él hace esto Y sella al diablo el cual ha engañado a la gente 59 Ahora vayamos a Abacud El segundo capítulo El segundo capítulo de Abacud Vamos a ver ahora por qué él selló a esta serpiente antigua ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente Después de que ella es sellada? Me gusta esto ¿Y a ustedes? Esto nos trae a un conocimiento de algo Abacud El capítulo segundo y el verso catorce Creo que es el que quiero leer Cuando esto suceda Ponga atención Porque la tierra será llena del conocimiento Y de la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar En otras palabras Cuando el enemigo haya sido derrotado El fin del pecado viene El principio de la justicia de los siglos ha venido Satanás ha sido sellado en las profundidades del abismo Y el conocimiento del Señor cubrirá la tierra Como las aguas cubren el mar Amén Gloria a Dios Ya viene Hermano Ya viene Las mujeres serán damas Y los hombres serán caballeros Amén Cuando el conocimiento del Señor Cubra la tierra y la mar y el cielo Y oh mi corazón está gimiendo Clamando por ese día de dulce libertad Cuando nuestro Jesús regrese a la tierra otra vez Amén Muy bien Entonces el milenio se establece En el milenio es cuando la ciudad es edificada Bien Este fue el número 4 Tenía como 6 escrituras más Pero me apuraré Bien Cuando regresemos tomaré estas otras escrituras Pero esto sea únicamente para darle a usted una idea general Párrafo 60 Número 5 Para sellar la visión y la profecía El ángel vino para sellar la visión y la profecía Por si una nueva de nacimiento Oh perdónenme Yo no quise decir eso Perdónenme No quise decir eso En verdad no quise No Un hombre sin unción Ve Este hombre dijo Usted ve aquí Que las visiones y las profecías Siempre fueron Fueron dadas a la iglesia judía Y siguió diciendo Desde el tiempo de Daniel Cuando a Daniel se le dijo eso Significaba que ellos nunca más tendrían visiones ni profecías Y todas estas cosas que ellos hablan hoy día Como el tener visiones y profecías Todas esas cosas son del diablo Y me dijo que no habían tales cosas como visiones y profecías Hermano Después de Daniel hubieron docenas de profetas Vino Juan el Bautista Vino Jesucristo Vinieron los profetas del Nuevo Testamento Hubieron visiones Hubieron ángeles ¿Cómo puede un hombre decir eso? Pero ve usted Eso fue dicho con un motivo egoísta Para tratar de poner algo sobre el pueblo Para hacerlo una doctrinita de iglesia Para hacer que una cosita mezquina venga a hacer una realidad al pueblo Y si el pueblo no tiene el Espíritu Santo Va a ser engañado por eso Párafo 61 Bien No tenemos lo que algún hombre ha dicho No tomemos lo que algún hombre ha dicho Repito No hay una escritura para probar eso Así que ¿Cómo pudiera tomar yo eso? Bueno Investiguemos lo que realmente es el sellamiento Fíjese Fíjese Él vino a hacer eso Vino a sellar la visión y la profecía Ahora volvamos de nuevo al libro de Daniel En donde estábamos Allí en el libro de Daniel nos daremos cuenta lo que él dijo Hablamos en Daniel el capítulo 12 Y mientras encontramos Daniel 12 Pudiéramos empezar a leer desde cuando usted llegue a su casa Quiero que lea desde el primer verso en adelante Leamos desde el primer verso hasta el cuarto Y en aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo Ahora esto es el fin del tiempo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue después que hubo gente Eso es cuando el anticristo, el jinete del primer sello sale Hasta entonces Eso no es en el tiempo cuando Tito tomó los muros de Jerusalén Eso solo fue en una ocasión Pero observe cuando este anticristo Ese príncipe que iba a venir Fíjese cuando él viene Hasta entonces más en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hallaran escritos en el libro ¡Aleluya! Tu pueblo Israel estará escrito en un libro Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Párrafo 62 ¿Cómo pudiera haber sido ese cuando Tito tomó los muros de Jerusalén? ¿Cómo pudiera haber sido eso? No pudo haber sido B Él se está refiriendo a la resurrección en el tiempo del fin ¿Es correcto esto? Ahora sigamos Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud Como las estrellas a perpetua eternidad ¡Escuchen! Aquí está el verdadero sellamiento Tu empero Daniel Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Párrafo 63 ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Aleluya! Lo ven ustedes hermanos Esta revelación de Jesucristo De su poder De su venida Y del tiempo del fin Fue sellada hasta este tiempo Eso es lo que Él tiene que venir a hacer Está escondido de los deruditos Con razón ellos quieren aplicar el sellamiento allá atrás En el tiempo de aquellos profetas y de todas allá atrás Eso no va a obrar Pero la visión Esa visión ha sido sellada hasta este tiempo presente Y aquí es en donde yo estoy depositando mi fe De que Dios revelará Esos setenta semanas ¡Amén! ¡Sellalas! Dijo Él Hasta el tiempo del fin Cierra las palabras y sella el libro Hasta el tiempo del fin Párrafo 64 ¿Qué fue lo que Él hizo? Selló la visión y la profecía Daniel había profetizado estas cosas Él lo había visto en una visión Y el ángel descendió para sellar la visión Y sellar la profecía Ellos pueden leerla Pero no pueden entenderla hasta el tiempo del fin El tiempo del fin ¿Qué es el tiempo del fin? El fin de la setentava semana Cuando ese príncipe El anticristo va a ser revelado En ese tiempo Haciéndose Dios El mismo ¿Cómo sabemos nosotros que esto está sellado hasta este tiempo? Daniel nos acaba de decir eso Está en el último capítulo de Daniel Párrafo 65 La hermana Simpson me dijo esta tarde Me dijo Hermano Branham Leí todo el libro de Daniel Y al terminar de leerlo No sabía más de lo que sabía al empezar Aquí está hermana Simpson Si usted está aquí en esta noche Creo que la veo sentada ya Yo no dije nada en el tráiler Me quedé callado Porque pensé que tal vez yo hablaría sobre ello Pero la visión que vio Daniel allá en el río Fue sellada hasta este tiempo del fin Permítame leerlo aquí Ve, tú, empero Daniel Cierra las palabras Y silla el libro hasta el tiempo del fin Pasarán muchos Y multiplicaré la ciencia Y yo, Daniel, miré Y he aquí otros dos Que estaban el uno de esta parte del río Y el otro de la otra parte del río Y dijo uno al varón Vestido de lienzos Que estaba sobre las aguas del río ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Escuchen bien Y oía al varón vestido de lienzos Que estaba sobre las aguas del río El cual alzó su diestra y su siniestra Y juró por el viviente en los siglos ¿Qué será por tiempo, tiempos y a mitad de un tiempo? Bien Lo que estamos entendiendo exactamente Tiempo Tiempos Y la mitad de un tiempo Bien Ahora fíjense ustedes Cuando entremos en las setenta semanas de Daniel ¿Cómo va a quedar esto? Eso es cuando los misterios van a ser revelados Muy bien Tiempos Tiempos Y la mitad de un tiempo Y cuando él Él Pronombre personal El anticristo Y cuando se acabare el esparcimiento Del escuadrón del pueblo santo Eso es cuando él rompe su pacto En la mitad de la semana Todos estas cosas serán cumplidas Amén Y yo oí Más no entendí Y dije Señor mío ¿Qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo Anda Daniel Que esta palabra Están cerradas y selladas Hasta el tiempo del fin La congregación Dice fin No se le olvida a usted eso Hasta el tiempo del fin Muchos serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Más los impíos Obrarán impiamente Y ninguno de los impíos Entenderá Pero los entendidos Entenderán Parapos 66 El mensaje del tiempo del fin Lo revelaría en la última edad de la iglesia Gloria Allí lo tiene usted Oh Señor Me estremece el pensar en ello El misterio Y las cosas sobre las que la iglesia del mundo Giña sus ojos Y dice Son tonterías El misterio de que Jesucristo No es una tercera persona No una segunda persona No una tercera persona Pero la persona de Dios Todos estos otros misterios de Dios Serán revelados Porque fueron escritos aquí En este libro Para ser revelados A la generación del tiempo del fin Ellos pudieran ver esto en seminarios Y escuelas Y denominaciones Tanto como los judíos Pudieran ver que Jesús Es su Mesías Con razón La denominación Piensa que usted está loco Con razón Ellos piensan Que usted es un tonto Con razón Ellos no pueden entender El por qué usted no puede choquear Con ellos Porque hay un poder Y una visión detrás de ello Una palabra de Dios Que ha sido revelada Para poner a la iglesia En orden Para el rapto Y partir el hogar Si Muchos pasarán Y multiplicaránse la ciencia Seguramente Párrafo 67 por último Bien ¿Cuál es la otra cosa Que será dada a conocer? Mire a la iglesia De hoy en día Se los voy a decir Espero que no les ofenda Pero tengo que decirlo En ese día Se levantará un anticristo Ahora recuerde Que cuando lleguemos A los sellos Ese anticristo Lo vamos a ver Cabalgando allí En los sellos Daniel habló aquí De eso Del príncipe Que vendría Él sería cortado Jesús daría Reconciliación Por el pueblo Pero ese otro príncipe Que se levantaría Ese causaría La abominación Que produciría La desolación Esa fue Roma A través de Tito Pero en este tiempo Es un príncipe Que sale de Roma El que lo hará Y él será revelado En los últimos días Escuchen bien Haciéndose Dios Como el Espíritu Santo Nos proviene En segunda de Tesalonicenses Del capítulo 2 Vayamos a segunda De Tesalonicenses Y así Usted no tendrá Mi palabra Pero la palabra De Dios Segunda de Tesalonicenses Del capítulo 2 Y el verso 12 Veamos Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Y el verso 12 Veamos Empecemos más arriba Empecemos en el séptimo Verso Pero porque Ya está obrando El misterio De iniquidad Este es Pablo Hablando por el Espíritu Santo Solamente espera Hasta que sea quitado De en medio El que ahora impide ¿Quién es este aquí? ¿Alguien sabe? Es el Espíritu Santo Él es el que impide Y entonces Será manifestado Aquel iniquo Cuando en el tiempo Cuando el Espíritu Santo Se ha quitado El cual está preparándose Para partir ¿Cuál es la razón De su partida? El llevarse a la iglesia O él sea manifestado Pablo Hablando bajo la inspiración A quien el Señor Matara con el Espíritu De su boca Y destruira Con el resplandor De su venida Al iniquo Por supuesto Aquel iniquo Cuyo advenimiento Es según Operación de Satanás Con grande potencia Y milagrosos mentirosos Nosotros somos La iglesia más poderosa Nosotros tenemos esto Nosotros tenemos lo otro Ya están confederados Ven Nosotros somos Los más poderosos Milagros mentirosos Y con todo eso Engaño de iniquidad En los que perecen Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para que pudieran ser salvos Por lo tanto Pues Les envía a Dios Operación de error Para que crean A la mentira Para que sean condenados Todos los que no creyeron En la verdad Antes Consintieron a la iniquidad Lo captó usted Oh Señor Bien Pablo está hablando aquí Del tiempo Cuando el sello de Dios Se está dando a conocer Su espíritu Su nombre Su gracia Todos estos otros Grandes misterios Que están saliendo hoy Planes para que su iglesia Se vaya en el rapto El derramamiento Del Espíritu Santo Ha hecho esto Eso es lo que Él está haciendo En los últimos días Amén Gloria a Dios Amén Mis amados hermanos Y hermanas Estamos lecturando Este glorioso mensaje Titulado Los seis propósitos De la visita De Gabriel a Daniel Predicado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 30 de julio Del año 1961 Para continuar con la lectura Hermana Reina En los párrafos 68 A 77 Continuando con la lectura Del mensaje Los seis propósitos De la visita De Gabriel A Daniel Párrafo 68 Bien Veamos Tenemos tiempo Para el último El sexto Ungir al santo De los santos Oh señor Aquí está La última cosa Que él iba a hacer ¿Era qué? Regresemos a Daniel Para saber Todo lo que Él va a hacer Aquí 70 semanas ¿Qué es lo que Tiene que cumplirse En este tiempo? Muy bien Están determinadas Sobre tu pueblo Y tu santa ciudad Para acabar La prevaricación Prevaricación Del pueblo Concluir el pecado Del pueblo Y expiar La iniquidad Y para traer La justicia De los siglos Para los judíos Y sellar La visión Y la profecía Para el tiempo Del fin Y ungir Al santo De los santos Esas son Las seis razones De su venida 69 Para ungir Al santo De los santos Bien Esto va A sonar Un poquito Extraño Por unos minutos Para muchos De ustedes Maestros Pero Manténganse Quietos Por unos minutos Y vea Cómo resulta Esto Este es El ungimiento No de un hombre Jesús Ya está ungido ¿Es verdad esto? El libro De los hechos Dice Que Dios Ungió A Jesús Con el Espíritu Santo Y él anduvo Haciendo bien Sanando al enfermo Y demás Jesús Ya está Él es el Mesías Y Mesías Significa El ungido ¿Es correcto esto? Pero aquí En el tiempo Del fin Él va A ungir Al más santo ¿Qué es Lo más santo? Para mi manera De verlo Lo cual creo Que puedo probarlo Por las escrituras Ungir Al más santo Es Ungir El tabernáculo Que va a ser usado Durante el milenio Escuchen bien Y vean Por qué Digo esto Descrito En Ezequiel El capítulo Cuarto Quiero decir El capítulo Cuarenta y tres Del verso Uno Al seis Volvamos a Ezequiel Y veamos Y veamos Cómo Él está Describiendo En el milenio Cómo Ellos Ungirán Al Ezequiel Cuarenta y tres Y veamos Solo un poco Aquí Y veamos Qué es lo que Él va a hacer En este milenio Ungiendo Ezequiel Cuarenta y tres Muy bien Empecemos Con el primer Verso Y sigamos Hasta el sexto Usted puede leer Todo el capítulo Cuando llegue A su casa Por supuesto Para ustedes Que están anotando Es Ezequiel Cuarenta y tres Párrafo setenta Ahora fíjense Es la descripción Del templo Que va a ser Edificado En el milenio Ahora Cualquier Cualquier lector Sabe que En Ezequiel Del capítulo Cuarenta Hasta como Por el capítulo Cuarenta y cuatro No es nada más Que la edificación Del templo Del milenio En la tierra Cualquiera Sabe eso Ve Y la gloria Del Señor Lo llena Y demás Vamos a leer La descripción Del templo En el capítulo Cuarenta y tres Del uno Al verso sexto Llevo Luego Llevome Luego A la puerta A la puerta Que mira Hacia el oriente Y aquí La gloria Del dios De israel Que venía Del oriente Y su sonido Era como El sonido De muchas aguas Y la tierra Resplandecía A causa De su gloria Y la visión Y la visión Que vi Era como La visión Como aquella visión Que vi Cuando vine Para destruir La ciudad Y las visiones Eran como La visión Que vi Junto al río De chevar Y caí Sobre mi rostro Y la gloria De jehová La gloria De jehová Entró En la casa Por la vía De la puerta Que daba La cara Al oriente Y alzome El espíritu Y metiome En el atrio De adentro Y aquí Que la gloria De jehová Hinchó La casa Y oí Uno Que me hablaba Desde la casa Y un varón Estaba junto A mí El ungimiento De ese templo Para el reinado Milenial Ahora Fíjense En Levítico Observe Cómo fue Dedicado El templo En Levítico Si fuéramos A Levíticos Veríamos Que Moisés Ungió El templo Regresemos A leerlo Mientras estamos En esto Tenemos el tiempo Para hacerlo Vayamos a Levíticos Y veamos Cuando Moisés Ungió El templo Es en Levíticos El capítulo Ocho Cómo me gusta Comparar Escrituras Con escrituras No le gusta A usted Pues así Usted Tiene una idea De lo que Estamos buscando Y de lo que Estamos haciendo Y cualquiera De ustedes Puede darse cuenta Que estamos citando Escrituras Párrafo 72 Levíticos El capítulo Ocho Yo tengo anotado Aquí El verso Diez Anote Levíticos Ocho Y diez Veamos Y tomó Moisés El aceite De la unción Y ungió El tabernáculo Y todas Y todas las cosas Que estaban En él Y santificó Y roció De él Sobre el altar Siete veces Y ungió El altar Y todos sus Vasos Y la fuente Y su vaso Para santificarlos Y derramó Y derramó Del aceite De la unción Sobre la cabeza De Arón Y ungiólo Para santificarlo Moisés En el desierto Estaba santificando O ungiendo El tabernáculo De adoración Para los hijos De Israel Cuando estaban En su jornada Fue ungido Setenta y tres Ahora En segunda De crónicas Vayamos allá Y veamos La dedicación Cuando el Espíritu Santo Tomó su asiento En el tabernáculo Y fijémonos Que está sucediendo Que está sucediendo Ahora En segunda De crónicas El capítulo cinco Empecemos En el verso Trece Segunda De crónicas El capítulo cinco Empezando En el verso Trece Sonaron Pues las trompetas Y cantaban Con la voz Todos A una Para alabar Y confesar A Jehová Y cuando Alzaban la voz Con trompetas Y címbalos E instrumentos De música Cuando alababan A Jehová Diciendo Porque es bueno Porque para Siempre Su misericordia La casa Se llenó Entonces De una nube La casa De Jehová Y no podían Los sacerdotes Estar para Ministrar Por causa De la nube Porque la gloria De Jehová Había Enchido La casa De Dios Dios Entró Al santuario Que iba A ser ungido Y el pueblo Se lo estaba Dedicando a él Para ir A adorarlo Allí Así es Que no dice Que es Para ungir Tu santo lugar Sino para Ungir El lugar Más santo Y sabemos Que la nueva Jerusalén Es el lugar Más santo Y la unción Será sobre La nueva Jerusalén Que desciende Desde Dios Del cielo Preparada Como una novia Ataviada Para su marido La unción Va a ser Sobre ella Amén 74 Bien Cuando Zora Babel Zora Babel Dedicó El templo Después Que fue Reedificado No fue Ungido Otra vez Porque ya Había sido Ungido Únicamente Se Reedificó Después De haber Sido Destruido La destrucción Había venido Sobre él Y únicamente Había ordenado Su Reedificación Así que Ya no fue Ungido Más Solamente Una vez Fue Ungido Y así Ha permanecido Hasta este Día Pero cuando Dios Establezca El tabernáculo Del milenio Él Ungirá Al santo De los santos No al santo Pero al santo De los santos Pero cuando El rey Tome su trono Por mil Años Gloria Ella va a ser Ungida Y todo Habrá terminado La unción Del santo De los santos Será la última Cosa Que sucederá Amén 75 Cuando el tabernáculo Se ha herejido La resurrección Ya ha sucedido Los judíos Han regresado Cristo Y su novia Ya ha venido Los 144 Mil Judíos Ya han sido Sellados El milenio Ya ha sucedido Habrá Una unción Cuando el lugar Más santo Sea ungido El más santo De los santos Y el santo De los santos El lugar Más santo Es un santuario Que está Entre los querubines Y es en donde Dios habita Y en ese entonces Cristo Estará sentado En el lugar Más santo Con la unción Sobre él Amén Y ellos allí No necesitarán Sol Porque el cordero Que está en medio De la ciudad Será la luz El sol Nunca Disminuirá En esa ciudad Como decía El tío Jaime Y nunca Disminuirá Porque Cristo Es esa luz Es el ungido Y el rey Vendrá Y tomará Su trono Y reinará Por mil años Amén 76 Jeremías 3 Del 12 Al 18 Inclusive Leámoslo Jeremías El capítulo 18 Me parece Sí No El capítulo 12 Perdónenme El capítulo 12 De Jeremías Principemos Con el Jeremías 3 Perdónenme Jeremías 3 Aquí lo tengo anotado Mientras estaba estudiando El Espíritu Santo Me llevaba De un lugar a otro Y yo estaba anotando Esto Lo mejor que podía Jeremías 3 Del verso 12 Al 18 Inclusive Leámoslo Ve Y clama Estas palabras Hacia el Aquilón Y di Vuelvete Oh rebelde Israel Dice Jehová No haré caer Ni Mi ira Sobre vosotros Porque Misericordioso Soy yo Dice Jehová No guardaré No guardaré Para siempre El enojo Conoce Empero Tu maldad Porque Contra Jehová Tu Dios Has Prevaricado Y tus caminos Han derramado A los extraños Debajo De todo árbol Humbroso Eso es Lo que Habían hecho Desde el este Al oeste En toda ciudad Ve Y no obedeciste Mi voz Dice Jehová Convertíos Escuche esto Convertíos Hijos rebeldes Dice Jehová Porque Yo soy Porque Soy Vuestro Esposo Sus ojos Estaban Cegados Porque yo di A los gentiles Una oportunidad Pero tú regresa Porque yo estoy Casado Contigo Y os tomaré Uno de una ciudad Y dos de una familia No todos los que dicen Ser judíos Entrarán Pero ese grupo Elegido Entrará El pequeño Benjamín Que estuvo delante De José Ese grupo Sacado de cada nación Uno de una ciudad Y dos de una familia Y yo Os introduciré A Sion Y yo Os daré Pastores Según mi corazón Que os Apacienten De ciencia E inteligencia Y acontecerá Que cuando Os multiplicareis Y creciereis En la tierra En aquellos días Dice Jehová No se dirá Ya más Arca del pacto De Jehová Ni vendrá Al pensamiento Ni se acordarán De ella Ni la visitarán Ni se hará más En aquel tiempo Llamarán a Jerusalén Trono de Jehová Porque él estará allí ¿Ve? Y todas la gente Se congregarán Aleluya A ella En el nombre De Jehová En Jerusalén Ni andarán más Tras la dureza De su corazón Malvado Esto será Cuando esa ciudad Sea ungida Esto será Cuando la nueva Jerusalén Sea ungida Y todas las naciones De la ciudad Lo vemos En Apocalipsis El capítulo 21 En donde dice Que las puertas No estarán Cerradas Durante la noche Porque allí No habrá noche Y todos los reyes De la tierra Traerán su honor Y gloria A esta ciudad Y su muro Es de jaspe Y los fundamentos Del muro Estaban adornados De sardio De doce piedras Preciosas Y las doce puertas Son doce perlas Cada puerta Es una perla Y allí No habrá necesidad De luz De antorcha Allí Ya no habrá Más necesidad De luz De sol Porque el cordero Que está en medio De la ciudad Será la luz Y él guiará Su pueblo A vida eterna Allí Estará El árbol De vida De una Y de la otra Parte del río Y sus hojas Serán para la sanidad De las naciones Ese ungido Que vendrá Es esta Santa ciudad Descendiendo Del cielo De Dios Para posarse En la tierra Amén 78 Amén Dios le bendiga Mis hermanos Dios le bendiga Hermana reina Continuamos Con la lectura Los seis propósitos De la visita De Gabriel A Daniel Servicio realizado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 30 De julio Del año 1961 Continuamos Con la lectura Mis amados Hermanos Hermanas Hermana Di por favor En el párrafo 78 Al 87 Dios le bendiga Dios le bendiga Hermanos Y hermanas Continuando Con la lectura Del mensaje Los seis propósitos De la visita De Gabriel De Gabriel A Daniel Párrafo 78 Veamos ahora Lo que va a suceder Durante ese tiempo O lo ama usted Vayamos a Isaías 65 Por un minuto Es demasiado tremendo Para pasarlo por alto Es demasiado tremendo Para dejarlo ir Pudiera estar un poquito Caluroso Pero Prosigamos adelante Isaías 65 Escuchen lo que sucederá En ese tiempo Y pregúntese Usted mismo Amigo pecador Si usted es Pregúntese Si usted pudiera Perderse esto Isaías 65 Principiemos Como por el verso 17 Escuchen todos Atentamente Esto es durante El tiempo del milenio Cuando el más santo De los santos Es ungido Porque hay aquí Que yo Crio Nuevos cielos Y nueva tierra De lo primero No habrá memoria Ni más vendrá Al pensamiento Mas os Cosaréis Y os Alegraréis Por siglo De los siglos En las cosas Que yo crío Porque hay aquí Que yo crío A Jerusalén Yo crío A Jerusalén Esa es La nueva Jerusalén Alegría Y a su pueblo Y a su pueblo Gozo Que es la unción El gozo Del Señor Crío en Jerusalén Alegría Y a su pueblo Gozo Y alegrenme Con Jerusalén El rey En el trono Con su majestad Real El trono Eterno El pueblo Eterno Con su gozo Eternal En una ciudad Eterna Oh Señor Y alegrense Con Jerusalén Y me gozaré Con mi pueblo Y nunca más Se oirán En ella Voz de lloro Ni voz de clamor No habrá más allí Niño de días Ni viejo En sus días No cumpla Porque el niño Morirá de cien años Y el pecador De cien años Será maldito Y edificarán Casas Y morarán En ellas Plantarán viñas Y comerán El fruto de ellas No edificarán Y otro morará Esto quiere decir Que si usted muere Su hijo Toma su lugar Edificarán Y otro morará No plantando Y otro comerá Porque según El día de los árboles Serán los días De mi pueblo Y mis escogidos Perpetuarán Las obras De sus manos No trabajarán En vano Ni parirán Para maldición Porque son simientes De los benditos De Jehová Y sus descendientes Con ellos Y será que Antes que clamen Responderé yo Esa unción Gloriosa Que está detrás De los querubines Responderé yo Y aún estando Ellos hablando Yo habré oído El lobo Y el cordero Serán apacentados Juntos Y el león Comerá paja Como el buey Y a la serpiente El polvo Será su comida No afligirá Ni harán mal En todo Mi santo monte Dijo Jehová ¿Pudiera usted Perdérselo? No 79 Rápidamente Retocedamos Aquí mismo En Isaías Y vayamos Al capítulo 11 Y leamos Del verso 1 Al 9 Y él está Hablando Aquí otra vez Eso Escuchen Lo que él Dice otra vez Aquí cuando Él capta La visión Después que Él vea Las mujeres De la manera Que ellas Actuarían En los últimos días Leamos Isaías 11 Del 1 Al 9 Y saldrá Una vara Del tronco De Isaías Y un vástago Retoñará De sus raíces ¿Quién fue ese? Cristo De sus raíces Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová El espíritu De sabiduría E inteligencia El espíritu De consejo Y de fortaleza El espíritu De conocimiento Y de temor A Jehová Y hará Le entender Diligente En el temor De Jehová No juzgará Según la vista De sus ojos Ni arruirá Por lo que Oyer en sus oídos Sino que juzgará Con justicia A los pobres Y arruirá Con equidad Con los mansos De la tierra Y herirá La tierra Con la vara De su boca Y con espíritu De sus labios Matará Al impío Y será La justicia Cinto De sus lomos Y la fidelidad Ceñidor De su riñón Morará El lobo Con el cordero Y el tigre Con el cabrito Se acostará Cabrito Un chivo Y el becerro Y el león Y bestia doméstica Y el león Y la bestia doméstica Andarán juntas Y un niño Los pastoreará La vaca Y la osa Paserán Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja Y el niño Te teta Te entrendará En la cueva Del áspin Y el reciente Estetado Extenderá su mano En la caverna Del basilisto No harán mal Ni dañarán Ni todo En todo Mi santo monte Porque la tierra Será llena Del conocimiento De Jehová Como las aguas Cubren la mar Eso es En la nueva Jerusalén Ese nuevo Bástago Se refiere aquí Al renuevo De David Él es ambas cosas Bástago El hijo 80 Bien Después de esto La novia aparece Después de las 70 semanas La novia aparece En Apocalipsis El capítulo 19 Del primero Al décimo Sexto verso Ella llega Con su novio El rey poderoso Oh señor Yo no sé Si vamos a abarcarlo Todo o no De todas maneras Leamos parte de esto Después de esto Es cuando la novia Viene ¿Ve? Después Que se establece El milenio Entonces Cristo regresa Con la novia Correcto El capítulo 19 Del 1 Al 16 Después de estas cosas Después de la tribulación Después de los hayes Después de los sellos Después de las plagas Después de arrojar a Satanás Después de establecerse Fíjense Después de estas cosas Oí una gran voz Su humo subió Y los 24 ancianos Y los 4 animales Se postraron En tierra Y adoraron a Dios Que estaba sentado Sobre el trono Diciendo Amén Aleluya Y una voz Y una voz salió Del trono Que decía Lo haga nuestro Dios Todos siervos Y los que Le teméis Así pequeños Como grandes Y oí Como la voz De una grande compañía Escuchen Aquí Están ustedes Después de haberse ido En el tercer capítulo Aquí regresa Ven Y yo Verso 6 Y oí como la voz De una grande compañía Y como el ruido De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el reino El Señor Nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Fíjese ahora Vienen las bodas Del cordero Aquí viene ella Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque son Venidas las bodas Del cordero Y su esposa Se ha aparejado Aquí vienen ambos Novia y novio Y a ella Se le fue Dado Que se vistiera De lino fino Limpio Y brillante Porque el lino fino Son Las justificaciones De los santos Y él me dijo Escribe Diga aventurados Los que son llamados A la cena De las bodas Del cordero Y él me dijo Estas palabras De Dios Son verdaderas Y yo me eché A sus pies Para adorarle Y él me dijo Mira que no lo hagas Yo soy Siervo contigo Y con tus hermanos Que tienen El testimonio De Jesús Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De profecía Y vi El cielo abierto Y aquí Un caballo blanco O señor El que estaba Sentado sobre él Era llamado Fiel y verdadero El cual con justicia Juzga y pelea Y sus ojos Eran como llamas De fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Como fue coronado Como rey De reyes Y tenía un nombre Escrito Que ninguno Entendía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Teñida En sangre Y su nombre Es llamado El verbo De Dios En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros ¿Quién era? Era Jesús Y su nombre Es llamado El verbo De Dios Y los ejércitos Que estaban En el cielo Le seguían En caballos Blancos Vestidos De lino Finísimo Blanco Y limpio Gloria Aquí viene Y de su boca Sale una espada Aguda Para herir Herir con ella A las gentes Y él los regirá Con vara de hierro Y él pisa El agar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y señor de señores 81 ¿Qué era eso? Su pueblo Lo había coronado Rey de reyes Y señor de señores Rezando A su santo templo Ungido Con la presencia De Dios Para vivir Y reinar Durante todo el milenio Con su iglesia Amén La aparición De ella Con el poderoso rey Para reinar A su lado El nuevo Y ungido Templo real Bien Los seis propósitos Son cumplidos De Apocalipsis 6.1 A Apocalipsis 19.21 Escuchen 82 Ya para terminar Los siete sellos Las siete trompetas Las siete copas Los tres ailes La mujer en el sol Cuando el diablo O dragón Bermejo Es arrojado Se cumplen En este periodo De tiempo Durante el periodo De la gran tribulación No se les olvide Todas estas cosas Suceden durante este tiempo Y allí están Y allí están los seis propósitos De su venida ¿Lo cree usted? ¿Qué tiempo tan glorioso Está reservado Para aquellos Que aman al Señor? Déjele decirles Amigos No podemos Perdernos esto No se pierda esto Por nada Estés seguro 83 Bien El próximo domingo Si el Señor lo permite Quiero presentar Si Él me ayuda Quiero mostrar Exactamente En dónde se cumplieron Cada uno De esos días Trayéndolo De la misma manera Como lo hice hoy Y colocar Esas siete semanas Esas Setenta semanas Colocarlas En ese santuario Judaico Y mostrar exactamente Que estamos Viviendo en el tiempo Del fin Dios mediante 84 Lo ama usted ¿Pudiera usted Perderse el cielo? Estamos en el fin ¿Qué ha venido a ser? ¿Cuál será La primera cosa Que sucederá? Antes que Jesús Venga a la tierra ¿Cuál será La primera cosa Que sucederá? La iglesia ¿Será que Ractada? Jesús vendrá A la tierra Y andará Alrededor De las tumbas Y saludará De manos A papá Y a mamá Y hablará Con nosotros Aquí en la tierra Y luego Subiremos? No ¿Cómo va a ser? Por lo cual Os decimos Esto en palabra Del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Primera de En un abrir Y cerrar Y cerrar de ojos El pacto Ese príncipe De la simiente Esto lo acabo Lo acabo de recibir Fresquecito Ellos están Reconocidos Como una nación Es verdad esto Pero todavía Ellos no tienen Su templo Para adorar Pero cuando Ellos establezcan El templo Para adorar La iglesia Se ha ido Dios estará Lidiando Con los judíos Como una nación Pero cuando Ellos sean metidos En esta confederación Roma quebrará El pacto En la mitad Del año 70 Por tres años Y medio Roma Quebrará El pacto Con ellos Causará La abominación Que hará La desolación Para traer La consumación Entonces Ambos protestantes Y judíos Los perseguirán En ese tiempo Estos dos profetas Separarán Y traerán Maldiciones Sobre la tierra Como la falta De lluvia Durante los días De su profecía Y harán Que caiga fuego Del cielo Y todo lo demás Usted nada más Espere Aquí tenemos Almacenadas Muchas cosas Para aprender 87 Oh que grandioso Es él Que padre Tan misericordioso Amigos Permítame decir Esto Como su pastor Usted no se da cuenta Bajo Que privilegio Usted está viviendo Usted no se da cuenta Hubieron muchos Grandes hombres Hubieron Muchos santos Miles De hombres Santos Que murieron En años Pasados Hombres Llenos Del espíritu Quienes Desearon Ver este día En el que Ustedes Están Viviendo Tomemos Ventaja De esto Usted Y yo Y yo ¿A quién más Tenemos que acudir? ¿Qué podemos Hacer Después de esto? ¿A dónde Vamos? ¿Qué va a suceder? Tenemos que ir Alguna parte Usted Usted no puede Quedarse aquí Todo el tiempo Usted puede Cortar Su grama Hoy La próxima Semana Necesitará Cortarse Otra vez Y aún Antes de Ese tiempo Usted puede Criar a sus Hijos Usted pudo Darles de comer A mediodía Pero al Llevársela La cena Ellos tendrán Hambre Otra vez Usted les da De cenar Y a la mañana Siguiente Tendrán Hambre Otra vez Usted les compra Un par De zapatos Y si son Como los míos A los dos O tres meses Usted tiene que Comprarles Otro par Usted les compra Ropa En este mes Y en uno O dos meses Más Usted les comprará Otra vez ¿Ve? No hay nada Que permanezca No hay nada Estable No hay nada Que pueda Permanecer No codices Vanidades De este mundo Tan atroz Busca Bienes celestiales Que jamás Perecerán ¿Ve? El tiempo Transitorio Nada en tierra Quedará Pon tu fe En aquello Eternal En el Incambiable Dios En el Incambiable Dios En el Incambiable Dios Pon tu fe En aquel Eternal En el Incambiable Dios Escuchen Cuando cese Tu jornada Él nos dirá Cuando termine Y si Fuiste fiel A Dios Si fuiste fiel a Dios Un lugar Tendrás En gloria Esa ciudad Ungida Y será felicidad El Incambiable Dios En el Incambiable Dios Pon tu fe En aquello En aquello Eternal En el Incambiable Dios No codices Vanidades De este Mundo Tan atroz Busca Bienes Celestiales Que jamás Perecerá En el Incambiable Dios En el Incambiable Dios Pon tu fe En aquello Eternal En el Incambiable Dios Mientras Inclinamos Nuestros Rostros Si usted Nunca Ha tomado Su Mano No quisiera Venir A tomársela En estos Momentos En el Incambiable Dios Pon tu fe En aquello Eternal En el Incambiable Dios Amén Dios Bendiga Amén Hermana Dios Le bendiga La lectura Continuamos Y para Finalizar Este Glorioso Mensaje Los Seis Propósitos De la Visita De Gabriela Daniel Este Mensaje Fue Predicado En Jefferson Bill Indiana Estados Unidos Día 30 De Julio Del 1961 Hermana Rosalia Dios Le bendiga En los Párrafos 88 Al 96 Amén Hermanos Dios Le bendiga Hermana Continuando Con El Mensaje Los Seis Propósitos De La Visita De Gabriela Daniel Párrafo 88 Jovencitas Hoy Ustedes Son Muchachitas Bonitas Su Pelito Está Bonito Sus Mejillas Están Son Rosadas Pero Sabe Usted Una Cosa Eso Son Rosado Pudiera Desaparecer El Día De Mañana Como Sabemos Si La Próxima Semana Los Usanos No Van A Estar Comiéndose Esas Mejillas Son Rosadas En La Tumba Coencito Usted Está Fornido Alto Sus Músculos Están Fuertes Usted Tiene Grandes Anticipaciones Pero Después De Un Tiempo El Día De Mañana Ese 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 Bonito Pelo Ondulado Se Caerá Y Lo Que Le Quede Se Tornará Canozo Esos Hombros Grandes Y Derechos Se Caerán Y Los Gusanos Le Comerán La Carne De Los Brazos Lo Tornarán En Polvo Con Tu Fe En Aquello Eternal En El Incambiable Dios En El Incambiable Dios En El Incambiable Dios En El Incambiable No Va a Tomar La Mano De Él En Estos Momentos Pon Tu Fe En Aquello Eternal Cuando Cese Tu Jornada Va a Terminar Algún Día Y Si Fuiste Fiel A Dios Un Hogar Tendrá Sin Gloria Y Será Felicidad Porque No Lo Haces En El Incambiable Dios En El Incambiable Dios Pon Tu Fe En Aquello Eternal En El Incambiable Dios 89 He Visto Muchas Cosas Estando Por Aquí Por Casi 31 Años Detrás Del Púlpito He Visto Escenas Tristes Y He Visto Escenas Gloriosas La Escena Más Triste Que Jamás Yo He Visto En Mi Vida Y Yo He Visto Niños Muriéndose De Hambre En Las Calles He Visto Madres Mendigando Por Un Pedazo De Pan Pero La Escena Más Triste Que Jamás Visto Es La De Ver A Un Hombre A Un Ser Humano Que Desea Ser Un Hijo De Dios Y Morir Sin Conocer A Dios Párrafo 90 Recuerdo A Una Mujer Que Una Noche Estaba Parada En La Puerta De Iglesia Y Se Rió De Mí Y Dijo Yo No Permitiría A Mi Vaca Que Tuviera Esa Clase De Religión Que Tiene Y 22 Años De Edad Y Estaba Gritando Traigan A Ese Predicador Ella Era Católica Cuando Llegué Allá Una Hermanita Anciana Me Dijo Ya Es Demasiado Tarde Hermano Branham Ella Murió Hace Cinco Minutos Y Yo Pregunté ¿Puedo Verla? Ella Lo Llamaba Gritos Dijo Ella Y Sus Últimas Palabras Fueron Traigan A Ese Predicador Al Hermano Branham Su esposo Estaba Gritando Reza Por Ella Reza Por Ella Y Yo Le Contesté Ya Es Muy Tarde Ahora Y Le Quité La Sábana Que Cubría Su Rostro Ella Tenía Ojos Grandes De Color Café Una Mujer Hermosa Tenía Pequitas En Su Cara Su Pelo Era Rojizo Una Mujer Muy Atractiva Y Ella Había Sufrido Tanto Que Las Pecas De Su Cara Estaban Tan Resaltadas Que Parecían Granillos Sus Ojos Estaban Fuera De Sus Cuencas De Esta Manera Y Por Supuesto Había Perdido El Control De Su Intestino Y De Su Vejiga Como Sucede En La Mayoría De Los Que Mueren De Esa Manera Y Allí Estaba Ella En Esa Cama En Esa Condición Su Boca Estaba Abierta Sus Párpados A Medio Cerrar Daré Y Esta Alabanza Vino A Mi Mente No Codices Vanidades Párrafo 91 En Port Fulton Me Tocó Presenciar A Un Hombre Muriéndose En Su Lecho Me Llamaron Para Que Fuera Verlo Estando Orando Con Él Una Noche Aquí En El Altar Él Abrazó A Una Dama Yo Le Dije No Abraces A Esa Dama Y Él Me Contestó La Estoy Guiando A Dios Y Le Dije Pero No Abrazándola Yo No Creo En Tal Cosa Como Esa Y Él Se Enojó Conmigo Y Salió Pateando El Piso Y Un Poquito Tiempo Después Fui A Verlo Porque Se Estaba Muriendo Y Él Mirando Mi Rostro Me Dijo No Ores Por Mi Hermano Bill Estoy Perdido Estoy Para Morir Y Dijo Todo Lo Que Había Ganado Se Ha Perdido 92 Y Un Día Yo Estaba Parado Aquí Afuera En Esquina Muy Cerca De Aquí Con Un Hombre Que Me Llamó Cuando Estaba Muriéndose Y Me Dijo Yo Siempre Decía Tal Y Tal Cosa Pero Nunca Servía Al Señor Y En Muchas Ocasiones Me Detuve De Pasar Al Altar Y Me Dijo Hermano Graham Ore Por Mi Hija Que Está En Casa Para Que Dios Le Conceda Hacer Las Cosas Que Yo No Pude Hacer Tal Vez Ella Pueda Hacer Algo Por El Señor Y Yo Le Contesté Yo No Puedo Hacer Eso Hermano Porque Las Cosas Que Usted Decidió Hacer Ya No Cuentan 93 Yo Me He Sentado Al Lado De Un Hombre Y Yo He Visto Pelear Con Diablos Por 24 Horas Diciendo Que Los Diablos Estaban Parados Al Lado De Su Cama Con Cadenas Amarrándole Su Cuello Y Me Decía No Permitas Que Me Agarren Él Gritaba Y Trataba De Detenerlo En Su Cama Y Decía Allí Está Si No Lo Vienen A Agarrarme Él Había Rechazado A Dios Por Mucho Tiempo Él Era Un Hombre Que Tenía Establos Llenos De Paja De Trigo Tenía Caballos De Raza Finas Un Año Antes De Él Haber Maldecido A Dios Bofeteó A Su Esposa Porque Iba Al Tabernáculo Y Sabe Usted Lo Que Pasó Un Rayo Cayó En Su Estable Y Mató A Sus Caballos Y Quemó La Paja Y El Hombre Murió En Una Especie De Trance Peleando Con Los Demonios Que Lo Atormentaban 24 Y Un Viejo Amigo Mío Gloria Que Ahora Está En El Más Allá Llegó Al Fin De Su Camino Y Yo Le Pregunté Papá Te Vas Y Él Me Dijo Sí Bile Y Le Pregunté Cómo Está Todo Y Él Contestó Todo Está Bien Y Dijo Traigan A Mis Hijos Y Pónganos Al Lado De La Cama Y Él Pasó Sus Viejas Y Débiles Manos Sobre Cada Uno De Sus Hijos Y Los Bendijo Y Les Dijo A Dos De Sus Hijos Levanta Manejar Un Buen Automóvil Y Tener La Escucho Hermano Párrafo 94 Y Un viejo Amigo Gloria Que Ahora Está En El Más Allá Llegó Al Fin De Su Camino Y Yo Le Pregunté Papá Te Vas Y Él Me Dijo Sí Bile Y Le Pregunté Cómo Está Todo Y Él Contestó Todo Está Bien Y Dijo Traigan A Mis Hijos Y Pónganos Al Lado De La Cama Y Él Pasó Sus Viejas Y Débiles Manos Sobre Cada Uno De Sus Hijos Y Los Bendijo Y Les Dijo A Dos De Sus Hijos Levanten Mis Manos Levánten Las Como Lo Hizo Josué Y Cale Y Nosotros Nos Preguntábamos Qué Es Lo Que Él Iba Decir Y Dijo Soy Feliz Soy Feliz Y En Su Favor Me Gozaré En Libertad Y En Luz Me Vi Cuando Triunfó En Mí La Fe Tenemos Que Enfrentarnos A Algunas De Estas Cosas Amigos No Hay Nadie Que No Desee Comer Buena Comida Manejar Un Buen Automóvil Y Tener Lo Mejor Que Podamos Temer Yo No Lo Culpo A Usted Por Eso Eso Está Bien Dios Quiere Que Usted Tenga Eso Pero No Codices Vanidades De Este Mundo Tan Atroz Pon Tu Fe En Aquello Eternal En El Incambiable Dios Levantemos Nuestras Manos Mientras Lo Cantamos No Codices Vanidades De Este Mundo Tan Atroz Pon Tu Fe En Aquello Eternal En El Incambiable Dios 25 Mientras Permanecemos De Pie Volteamos Y Saludemos De Manos A Alguien Saludemos De Manos A Alguien Vamos A Continuar En El Servicio Solo Por Un Momento Más Y Quisiera Que Usted Volteara Para Saludar Cuando Cantemos El Otro Verso De Esta Alabanza En El Incambiable Dios Hágalo Mamá Hágalo Papá En El Incambiable Dios Háganlo Niños Háganlo Hermanos Háganlo Dios Párrafo 96 ¿No Está Usted Contento Por Él? Dígame La Congregación Dice Amén Todo Lo Que Le Aman Digan Alabados El Señor La Congregación Dice Alabados El Señor Todos Lo Que Creen Que Van A Ir A Esa Ciudad De Cuatro Esquinas Levanten Sus Manos Ténganlas Así Mientras Cantamos Esta Alabanza Atado Estoy A Esa Ciudad Hermosa ¿Cómo Va ese Hino Que El Señor Ha Preparado Para Los Suyos En Donde Los Redimidos De Todas Las Edades Cantan Glorias Alrededor Del Trono Blanco Algunas Veces Extraño Tanto El Cielo Y La Gloria Que Allí Tendré Que Gozo Va Hacer Ese Cuando Yo Vea A Mi Salvador En Esa Hermosa Ciudad De Oro ¿No Le Gustaría A Usted Eso Atado Estoy A Esa Ciudad Hermosa Que Mi Señor Ha Preparado Para Los Suyos En Donde Los Redimidos De Todas Las Edades Cantan Glorias Alrededor Del Trono Blanco O A Veces Extraño Tanto El Cielo Y El Gozo Que Allí Tendré Que Gozo Va A Ser Ese Cuando Yo Vea A Mi Salvador En Esa Hermosa Ciudad De Oro ¿Lo ama Usted Pesares Estarán Suave Luz Precioso Nombre Manantial De Esperanza Fe Y Amor Como Bien Nombre Precioso Celestial Es Jesús El Salvador Bien No se Les Olvide El Próximo Domingo En La Mañana A Las 9 Y Treinta Vamos A Tratar Si El Señor Lo Permite De Terminar A Tiempo Para Orar Por Los Enfermos Entonces Hasta El Próximo Domingo A Las 9 Del Sepulcro Nos Levanta Renovando Nuestros Seres Suave Luz Nombre Precioso Manantial De Esperanza Joc Juan Dulce Fe Y Amor Como Bien Nombre Precioso Celestial Es Jesús El Salvador Escuchen Este Verso De Jesús El Nombre Adora Que Te Sirva De Broquel Alma Débil Perturbada Agraza Sino En Él Esto Lo Va A Ser Suave Luz Nombre Precioso Manantial De Fe Y Amor Sumo Bien Nombre Precioso Celestial Es Jesús El Salvador Ahora Voy a Pasar El Servicio Al Pastor El Hermano Neville Que Nos Despedirá En Oración O Lo Que Él Quiera Decir Amén Hermanos Dios Bendiga Amén Hermana Rosalia Dios Le Bendiga La Lectura Mis Amados Hermanos Y Hermanas Hemos Concluido Con Este Glorioso Mensaje Los Seis Propósitos De La Semana Unidos Día 30 De Julio Del Año 1961 Que Quede Plasmado En Cada Uno De Vuestros Corazones De Inmediato Mis Amados Hermanos Vamos A Tener Este Privilegio De Continuar Con El Compañerismo Y De Encontrarnos Con Este Mensaje Glorioso Las Setenta Semanas De Daniel Predicado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Del Día 6 De Agosto Del Año 1961 Iniciamos Este Nuevo Mensaje Hermana Margarita Me Indica Que No Tiene Un Mensaje Entonces Vamos A Iniciar Confirme Hermano Lo que pasa es que no se le escuchaba Era usted Hermano Ah Ok Ya Disculpe Hermana Entonces Iniciamos Este Nuevo Mensaje Hermana Margarita En Los Párrafos 1 Al 10 Sí Hermanos Dios les bendiga Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes Del año 610806 La 70 Semana De Daniel Párrafo 1 Buenos días Amigos Es un privilegio Estar de nuevo En el tabernáculo En esta mañana Para continuar Este gran mensaje Que estamos Tratando De explicar La semana Se tantaba De Daniel Y estamos Contentos De ver Cuántos Se han Reunido En este Día Caloroso Y a la vez Nos sentimos Apenados Porque no tenemos Lugar Para sentarlos No es Práctico Tener gente Parada Y apretada Como ustedes Lo están Pues El hecho De no sentirse Incómodos Como usted Debería Lo hace más difícil Para que usted Entienda Pero vamos A hacer Todo lo que Podamos Para hacerlo Rápido Si usted Ve que soy Un poco Extenso Hoy espero Que me Perdone Pero es que Este es el momento De culminación De este mensaje El momento De clarificarlo Lo dividimos En tres porciones Para que así Pudiéramos Estar seguros De entenderlo Para poder Bien Por supuesto La congregación Aquí presente Sabe que estos mensajes Están siendo grabados Y que son enviados Por todo el mundo Prácticamente Prácticamente cada nación Alrededor del mundo Recibe estas cintas Y me gustaría Decir esto A los que Escuchan Estas cintas En cualquier parte Del mundo En que ustedes Estén Que tal vez Encuentren Algunas cosas Aquí De las que Yo enseño En las cuales Ustedes no pudieran Estar de acuerdo Conmigo Pero Me gustaría Decir Esto hermano Que aunque La manera Como usted Lo ve Pudiera ser Diferente A la manera Que yo lo creo Me gustaría Conocer su opinión Al respecto Párrafo 3 El pensamiento Es que está En mi corazón Al traer estos mensajes De la palabra De Dios Es para La edificación De la iglesia Para toda la iglesia La iglesia universal La iglesia universal De Cristo Verdaderamente Creo que estamos Viviendo En los últimos días Y mi esfuerzo En tratar De explicar esto No es para cambiar De una opinión A otra Yo nunca He sido culpable De lo que yo sé De hacer eso Párrafo 4 Mucha gente Escucha las cintas Y dice Bueno Yo no estoy De acuerdo Con eso Él no sabe Lo que está diciendo No sabe Las escrituras Bien Tal vez sea cierto ¿Ve? Yo no diría Que no es verdad Pero yo Cuando lo estudio No me baso En ningunas palabras Yo lo Lo que Otros hombres Dicen al respecto Y aprecio eso Y todo lo que Alguien dice Yo lo aprecio Pero yo voy Y lo presento A Dios Y allí Me quedo Hasta que Puedo explicar Lo de Génesis Apocalipsis Y lo veo Todo conectado En la Biblia Y entonces Sé que estoy Cerca A lo que Es correcto Y por supuesto En donde Usted Está correcto Perdón En donde Usted Está correcto Ese Es el lugar En donde Yo me salgo De línea Y tal vez En donde Usted Está errado O correcto Allí es donde Yo me desvío Y viceversa Párrafo 5 Así que Apreciamos A todos Ustedes Personas Amables Que están Aquí En la audiencia En esta mañana Y a ustedes Personas Amables También Que escuchan Estas cintas Todos los Que se han Hecho Se ha Hecho Es para El reino De Dios Yo tengo Muchos Amigos Finos En todo El mundo A los cuales Yo aprecio Mucho Y creo Que voy A estar Con ellos En la Eternidad Y no Está en mi Corazón El tratar De engañar A estas Gentes En ninguna Manera Sino El tratar De hacer Todo lo Que pueda Para ayudarlos Me siento Como Salomón Cuando él Oró Y pidió Que se le Diera Sabiduría Para que Para que pudiera Ser capaz De guiar Al pueblo De Dios Y esa Es mi Sincera Oración Párrafo 6 Veo A mis Asociados Aquí Veo Al hermano Mertz Y al hermano Roy Bordes Y al hermano Neville Y a Billy Paul Mi hijo Y Jen Está aquí En alguna Parte Y Teddy Y los hermanos Y demás Yo les agradezco A todas Estas personas Quienes han venido A ayudarme Recuerdo la visión Que el hermano Leo tuvo Aquí no hace mucho Mucho tiempo La primera noche De habernos Conocido Y que él dijo Que lo había soñado Él vio el pico De una gran pirámide Que se veía Muy alto Y yo estaba allí Predicando Un cierto lugar Y lo subió Para ver De lo que se trataba Y cuando él llegó Allá arriba En donde estaba El pico Él dijo Que yo estaba Predicándole A la gente Parada en una luz Como plateada En una forma De un plato Y al llegar A él allí Yo lo miré Y él me preguntó ¿Cómo hiciste Para llegar Aquí arriba? Y yo Le contesté Leo Ninguno Puede llegar aquí Dios tiene Que traer Al hombre Aquí Tú no Debes Subir Aquí Tú tienes Que ir Allá abajo Y testificarles A esas Gentes Que lo que Tú has visto Es la verdad Que esto Es la verdad Y Leo Se regresó Para testificar Al pueblo ¿Cuánto Tiempo Hace de eso Hermano Leo? Varios años ¿Verdad? Varios años Desde entonces Hasta donde Yo sé Él ha sido Fiel Testificando Al pueblo Que el ministerio Viene de Dios Yo no quiero Que venga de mí Si viene de mí Entonces no sirve Porque nada Bueno existe En el hombre Amén Ve Tiene que venir De Dios Párrafo 7 Cuando Cuando miro alrededor Ayer por las tardes Saludé De mano A mi amigo El hermano West No le No le he podido Localizar todavía Aquí en el auditorio En esta mañana Oh sí Ya lo veo ¿Saben ustedes Que tan lejos Vienen Los hermanos? Vienen Desde Alabama Desde el interior De Alabama Para estar aquí En el servicio Del domingo El hermano Wells Evans Le eché de menos El domingo pasado Alguien me dijo Que él está Aquí hoy Esa gente Viene manejando Desde Tiffon Georgia Para estar aquí El hermano Que está aquí Sentado Y sus compañeros Que hay muchos El hermano Palmer De Macro Georgia Estoy Viendo Creo que El hermano Ungre Y todos ellos Allá atrás Todos ellos Vienen De Memphis De Tennessee Bien Usted piensa Y otros vienen De otros lugares Acabo de encontrar A una señora Que viene De California Del Sur Párrafo 8 Bien Usted piensa Que esta gente Aquí Estoy viendo Gente de Chicago De diferentes lugares Que vienen Manejando De cientos Y cientos De millas Únicamente Para Atender Un servicio Y luego Cuando llegan Aquí No hay lugar En donde Sentarse No hay aire Acondicionado Sin una iglesia Calorosa En donde están Limpiándose Las gotas De sudor Estas gentes Toman El dinero Que destinan Para alimentar A sus hijos Para venir aquí A escuchar Este mensaje Usted me quiere Decir que No hay un lugar En el más allá O un lugar A los que ellos Van a ir Uno de estos días Esto es Felicidad De perdón Esto es Fidelidad Esta gente Pagan sus diezmos No solamente Vienen Sino que Traen sus diezmos Y sus ofrendas Las traen A la casa Del Señor Tratando de hacer Lo que está Correcto Dios bendiga Ricamente A una gente Tal como Tal Leal Como esta La misericordia Y la gracia De Dios Sea con ellos Párrafo 9 Estoy viendo A mi amigo Charlie Cox Y a los demás Del sur De Kentoki Y para donde Quiera que usted Mire Va a haber gente De diferentes partes Este jovencito Que está sentado Aquí No recuerdo Su nombre Lo conocí En Chicago Usted viene De esa escuela Bíblica En alguna parte Fuera de aquí ¿Verdad? De Spirit Lake Missouri De la escuela Bíblica De la asamblea De Dios Muy bien Ve usted Ellos vienen De todas partes A esta pequeña Iglesita Póngase A pensar Hace como Treinta años Cuando yo Entonces él Él me pasó Bajo La expansión Expansión Ustedes saben El resto De la historia La cual Está escrita En la hoja De mi Biblia Enterrada Allí Debajo De esa Piedra angular Párrafo 10 Yo estoy Yo estoy Estoy muy Agradecido Con ustedes Hermano Yo no puedo Es Muy poco Solamente Decir Bien Estoy agradecido Con ustedes Por eso Es oro Por ustedes Creo en ustedes Yo creo En las experiencias Que ustedes Tienen con Dios Yo no creo Que un hombre O una mujer Manejara Cientos y cientos De millas Para venir aquí A mostrar La clase de ropa Que están usando Yo no pienso Que ellos Harían eso No Ellos no vendrían Aquí solo Para ser vistos Ellos vienen aquí Buscando Profunda Y sinceramente La salvación De sus almas Mi oración Es Dios Ayúdame a tener Por lo menos La mitad De esa sinceridad Y de anhelo De buscar a Dios Y tratar De ministrarlos Con todo lo que está En mi corazón Dios les bendiga El hermano El párrafo 11 Amén Hermana Margarita Dios les bendiga En la lectura Mis amados hermanos Y hermanas Recordando Hemos iniciado Un nuevo mensaje En la lectura Titulado Las 70 semanas De Daniel Servicio realizado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 de agosto Del año 1961 Voy a continuar En los párrafos 11 Dice Bien El mensaje De esta mañana Usted lo puede ver En el bosquejo Aquí en el pizarrón Esto es únicamente Para explicar Mientras predico Para tratar De que usted Entienda Lo que yo estoy Tratando de decir Y estas 70 semanas De Daniel Han sido Un estudio Tremendo De dos días Y dos noches Casi Estar aquí Desde el fin De la semana Estudiándolas Tratando Tratando de encontrar Que es lo que es La verdad Tiene que compararse Con el resto De la Biblia Ve Usted no Aceptarlo así Nada más Tomando únicamente Una escritura Y entenderla Y entenderla Y luego decir Bien Esto es lo que Este dice Y luego después decir Pero aquí dice algo más Algo que contradice aquello No puede ser así Tiene que decir La misma cosa Todo el tiempo Si no es así Entonces Entonces usted está mal Y es así De esta manera Como he tratado De enseñarlo Párrafo 12 Y con respecto A esto Les diré Que en las cintas Está El mayor Criticismo Que yo recibo Es el que Viene de las cintas Que llegan A mis hermanos En las diferentes Partes del mundo Por enseñar Creyendo en la gracia De Dios Que fuimos Predestinados Antes de la fundación Del mundo Mis hermanos Pentecostales Por supuesto Sé que sus puntos De vista Son legalistas Ve Y sé que esto Es un poquito Contrario A su manera De verlo Pero ustedes Como hermanos Cristianos Le darán A esto La suficiente Consideración Como para Venir de rodillas Delante de Dios Con sus Biblias Y pedirle Que es Que se los explica A ustedes Harán ustedes Eso O tomarán El punto legalista Y tratarán Que cuadre Desde Génesis Hasta Apocalipsis Párrafo 13 La simiente De la serpiente Es el mayor Obstáculo Mucha gente No cree En eso Pero si usted Leyera En Génesis Vería que la Biblia Dice que la serpiente Tenía una simiente Pues dice Yo pondré En amistad Entre la simiente De la serpiente Y la simiente De la mujer Así que la serpiente Tenía una simiente Y si la simiente De la serpiente Era espiritual Entonces Jesús No vino Como un hombre Y la simiente De la mujer Cambien Era espiritual También era espiritual Ambos tenían simientes Y la enemistad Todavía existe La serpiente Tenía una simiente Si ustedes Tomaran sus Biblias Y se arrodillaran Y fueran Muy deberientes Delante de Dios Yo creo que Dios Se los revelaría Y si ustedes No lo entienden Yo estoy dispuesto A cualquier hora A hacer lo mejor Que pueda Por ayudarlos Por carta O por entrevista Personal O cualquier cosa Que yo pudiera hacer Para ayudarlos Por supuesto Sabemos que esto No salva a un hombre Ni tampoco Condena a un hombre Sino que únicamente Trae luz Sobre el asunto En el que Todos estamos tratando Tan arduamente Que la gente lo vea Esto solamente Trae luz Bien Quiero decirle A la audiencia Aquí presente Que la razón Por la cual Dije esto Es por causa De las cintas Ve usted Pues estas cintas Van para todas Partes del mundo Para focatorce Bien Inclinamos nuestros rostros Por un momento Para abordar Al autor De esta palabra ¿Cuántos en esta mañana En esta audiencia Están necesitados? Usted únicamente Diga Estoy necesitado Oh Dios Está en misericordia De mí Dios lo bendiga Y para aquellos Quienes van A escuchar las cintas Cuando ustedes La escuchen Que Dios Conceda sus peticiones Amén Gloria a Dios Para foquince Nuestro Padre Celestial Somos un pueblo Muy agradecido Aunque somos Un pueblo indigno Pero estamos abordando Tu trono de gracia En esta mañana Y comprendemos Y comprendemos que el Espíritu Santo Es todopoderoso Y puede hacer cualquier cosa Que nosotros Diciéramos que se haga Entonces Padre Celestial Te pedimos que tú Lleves nuestra fe A ese Espíritu Para que Él nos asegure La respuesta En esta mañana Para la gloria Del Reino de Dios De todas estas peticiones Y deseos De ser sanos De nuestras enfermedades Y nuestras aflicciones Para que podamos servir A nuestro Dios Con todo lo que está En nosotros Abre nuestros oídos Del entendimiento Hoy Mientras me esfuerzo En traer estas grandes preguntas Y las hago Claras en la mente Del pueblo Aquí las tengo escritas Señor En un papel Y también hice un esquema Que ellos en la pisara Pero soy totalmente Insuficiente Para explicarlo Ahora te pedimos a ti El gran maestro Quien escribió la palabra Quien la inspiró Quien se la dio Al profeta Daniel Y oramos Que tú envíes La inspiración En esta mañana En estos últimos días Pues Él dijo Que el libro Estaría cerrado Hasta este tiempo Y que tú Abrirías Nuestro entendimiento Y haz que haya Una tierra preparada De fe En nuestros corazones Para que dejemos Que la palabra Se ancle Y de luz Traiga el nacimiento De los árboles De justicia En nuestras vidas Y ella cumpla Así su intento Con nuestra fe Puesta en Dios Concédenos eso En esta mañana Porque humildemente Esperamos Y nos entregamos A ti En el nombre De Jesucristo Amén Párrafo 17 Por último Bien Estamos agradecidos En esta mañana Por tener la gran oportunidad A través de abrir Estas páginas De la palabra eterna De Dios Bien La razón por la cual Me he propuesto El tratar de explicar esto Es porque Hemos estado estudiando De todo el libro De Apocalipsis Y acabamos de terminar Las siete edades De la iglesia Y vimos que Al fin del capítulo 3 Del libro de Apocalipsis La iglesia es tomada De esta tierra Y es llevada a la gloria Y yo he tratado Con todo mi corazón De que la gente Vea esto Esa gente Que está esperando Que suceda algo Que ellos leyeron En el libro de Apocalipsis Cuando eso no era aplicable En la edad de la iglesia Estamos más cerca Del fin De lo que usted piensa Amén Mis amados hermanos Y hermanas Vamos a continuar Con la lectura De este mensaje Titulado Las 70 semanas De Daniel Predicada en Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 de agosto Del año 1961 A continuación Hermana Reina En los párazos 18 al 24 Amén Dios les bendiga Hermanos y hermanas Continuando Con la lectura Del mensaje Las 70 semanas De Daniel Párrafo 18 Hace algunos días Billy Quiero decir Mi nuera Me llamó una noche Y me dijo Que un hombre Llamado Andy Hernán Quien es primo mío Estaba muriéndose En el hospital Fui a verlo Pero lo habían drogado Tanto Que solo Lo que hacía Era dormir Y no pude hablar No pude hablar Con él A la mañana siguiente Le pedí a Dios Que lo mantuviera vivo Hasta que yo pudiera Andy Era un buen hombre Pero no era cristiano Él no era mi tío Él está casado Con una prima mía Y cuando hablé Y cuando hablé con la tía Hattie Quien estaba parada A su lado Me dijo Billy En todos sus 80 años De vida Él nunca le sirvió A Dios Pero Dijo ella Hace unas semanas Él estaba sentado En la casa Él tiene 80 años De edad Y por supuesto Ya no era muy activo Pero ella me dijo Él la llamó Y le dijo Hattie ¿Sabes qué? Cristo estuvo parado Aquí delante de mí Hace unos cuantos minutos Y ella me dijo Que lo miró Y le preguntó Andy ¿Qué te pasa? Y él le contestó Nada Él se paró Aquí delante de mí Y me dijo algo ¿Qué te dijo? Le preguntó Ella Es más tarde De lo que tú piensas Me dijo él 19 Y dos o tres semanas después Él estaba en el hospital Paralizado Muriéndose De una embolia Yo le dije a ella Tía Hattie Yo no sé Por qué Tú No me llamaste O alguien más Para haber puesto Su corazón En condición De poder Afrentar Enfrentar Esta hora En la que está En estos momentos Yo ya le había pedido Al señor Que lo mantuviera vivo Hasta la mañana siguiente Él no podía Hablar Así es que Yo le pregunté A él ¿Puedes oírme Tío Andy? Y él solo Movió su cabeza Un poquito Y trató de hablar Le dije Que confesara Sus pecados Delante de Dios Y iré Y iré por él Yo quería bautizarlo Y la tía Hattie Quería Leer también Quería Que también La bautizara A ella Y salí Al pasillo A buscar A una jovencita Que vive aquí En la vecindad A la cual En una ocasión La iban a enviar A un hospital Para dementes Pero el señor Hizo una cosa Tremenda Por ella Y la hizo Que regresara Sana A su casa Y andando Buscándola Me encontré Con una hermana De color Y me preguntó ¿Eres tú El hermano Branham? Y yo le contesté Sí, soy Y ella me preguntó ¿Te acuerdas De mí? Yo soy La señora Drey Y le dije Sí Creo que sí Vete Drey Y todos ellos Sí Ya me acuerdo De ti Y ella Se asomó Al cuarto Y Asomarnos Y yo me pregunté ¿Por qué Ella había dicho eso? Y Al asomarnos El tío Andy Estaba sentado En la cama Moviendo Sus manos Como cualquier Otra persona Tratando de bajar La cosa De la cama El riel Para poder Bajarse E irse Hoy Ellos han venido Él y su esposa Para ser bautizados En el nombre Del Señor Jesús Veinte Así que Pero la razón Por la cual Yo relaté Eso Es porque Es más tarde De lo que Pensamos Y yo creo Que Esta semana Estas setenta Semanas De Daniel Nos van a hacer Que lo entendamos Bien Muchos de nuestros Hermanos Pentecostales Lo mal Ya lo dije Al empezar Esta cinta No están De acuerdo En esto Ellos están Buscando Que suceda Una cosa Grande Poderosa Pero Hermanos Míos Si ustedes Me escuchan Atentamente Se darán Cuenta Que esa Cosa Grande Y Poderosa Ya ha Pasado Jesús Está Para Regresar La iglesia Se va En el capítulo Tres De Apocalipsis Y allí No habla Otra cosa Más Que lo Del mensajero De la última Edad Luego Vimos Lo relativo A los judíos Hasta su venida Otra vez Con la novia En el capítulo Diecinueve Del capítulo Seis Hasta el Diecinueve Todo es Referente A los judíos Y esto Quiero mostrarle A mi buen Hermano El hermano Gut A él Y a toda su Familia Que están aquí En esta mañana Quienes eran Testigos De Jehová Cuando Hablemos De los Ellos Que esos 144.000 No tenían Nada que ver Con los gentiles Pues ellos Son judíos ¿Ve? Y que Esos 144.000 No son El cuerpo Místico De Cristo En la tierra Hoy día La novia Es ese Cuerpo Místico Y por el Espíritu Santo Somos bautizados En ese Cuerpo Místico Veintiuno Bien Sabemos que aquí En el libro De Daniel Del cual Hemos estado Leyendo Lo vamos a leer Otra vez Porque es su Palabra Daniel El capítulo Nueve El verso Veinticuatro Setenta semanas Están Determinadas Determinadas Sobre tu Pueblo Y sobre tu Santa ciudad Para acabar La prevaricación Y concluir El pecado Y expiar La iniquidad Y para traer La justicia De los siglos Y sellar La visión Y la profecía Y para ungir Al santo De los santos Verso Veinticinco Sepa pues Y entiendan Que desde La Bien De esto Es de lo que Hemos estado Hablando Y terminamos Con el ungimiento Del santo De los santos El domingo Por la noche Y en esta mañana Vamos a principiar Con el verso Veinticinco Sepan pues Y entiendan Que donde La La salida De tu palabra Para restaurar Y edificar Jerusalén Esa es Mi santa ciudad ¿Ven? Hasta El Mesías Príncipe Habrá Siete semanas Y sesenta Y dos semanas Tornarás A edificar La plaza Y el muro En tiempos Angustiosos Y después Y después De las sesenta Y dos semanas Se quitará La vida Al Mesías Y no por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá A la ciudad Y el santuario Con inundación Será el fin De ella Y hasta el fin De la guerra Será talada Con asolamiento Y recuerde Eso es El fin De la guerra Lo tenemos Aquí en la pizarra Y ahora Vamos a empezar Otra cosa Y en otra semana Confirmará El pacto A muchos Y a la mitad De la semana Hará cesar El sacrificio Y la ofrenda Después Con la muchedumbre De las Abominaciones Será El desolar Y esto Hasta una Entera Consumación Eso es todo Y derramarase La ya Determinada Sobre el pueblo Asolado Veintidós Oh Qué lección Le dije a mi esposa El otro día Me pregunto Si el pueblo Realmente Lo estará Captando Yo Quiero que ustedes Lo capten No Si usted Si tenemos Que quedarnos Todo el día Nos quedaremos Lo que queremos Es captarlo Ve Queremos saber Lo que es verdad Y ustedes Si ustedes Tan solo Pueden verlo Voy a dejar La pizarra aquí Para que ustedes Lo copien después Cuando regresen Esta tarde O cuando ustedes Quieran Esto le ayudará A entenderlo Esa fue la razón Por la cual Lo puse allí Para que usted Lo entendiera Veintitrés Bien Repasemos Solamente un poquito Para tener así Una base Bien Daniel estaba Preocupado Por su pueblo Porque él Había leído Al profeta Jeremías Y había entendido Que Jeremías Había dicho Que ellos Estarían En cautividad Por 70 años Él Entonces Ya había visto Que habían estado En cautividad Por 68 años Así que Él se dio cuenta Que el tiempo Estaba a la mano Y puso a un lado Todo su trabajo Todas sus ocupaciones Diarias Y bajó Y bajó Sus cortinas Y volvió Su rostro Hacia Dios Y se puso En silicio Y ceniza Se puso En ayuno Y en oración Para poder entender Cuando ese tiempo Viniera Después vimos Como ya lo dije Antes El abanico Está un poquito Fuerte Y me pone Ronco Entonces Gracias hermanos 24 Bien Nos dimos cuenta Que Daniel Quería esta información Para su pueblo Y yo pienso Que si Daniel Leyendo a los profetas Que vinieron Antes de él Tuvo esa clase De entendimiento De que él Estaba cerca Del fin Y buscó A Dios Para saber Cuán cerca Estaba el fin Entonces yo pienso Que nosotros Estamos justificados Hoy Al ver que Estamos en el fin Del camino No para ponernos En silicio Y ceniza Pero para quitar Para quitarnos Las cosas Del mundo Y los cuidados De esta vida Y buscar a Dios Y saber En qué día Del año Estamos viviendo Porque vemos Que estamos En el fin Y así que la iglesia Va a ayunar A orar Y va a estar Lista Y por eso Es que yo Me he esforzado De poner sobre mí Esta responsabilidad No sabiendo Cómo explicarlo Porque yo mismo Las había evitado A cada momento Y me decía Esas 70 semanas De Daniel Pero era porque No podía entenderlas Y esta es la razón Por la cual Hoy He tomado Esta responsabilidad De tratar De tratar De explicarlas Y yo creo Que con la ayuda Del Señor Y con su gracia Lo puedo hacer Y mostrarles A ustedes Cuán cerca Estamos De la venida Del Señor Amén Dios les bendiga Mis hermanos Amén Dios les bendiga La lectura Continuamos Las 70 semanas De Daniel Predicado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 de agosto Del año 1961 Continuamos Con la lectura Hermana Dos años Y nos dimos cuenta Que mientras Él estaba En oración El ángel Gabriel Vino a él Y no solamente Le dijo Cuando su pueblo Iba a salir De la cautividad Sino que también Le dijo Todo lo que Estaba determinado Para su pueblo Todo lo que Todavía restaba Para su pueblo Y le dijo Todavía le quedan 70 semanas A los judíos Luego vimos Que fueron 6 propósitos De su visita Y uno de ellos Fue el acabar Con la prevaricación Otro para concluir Con el pecado Otro para expiar La iniquidad Otro para traer La justicia De los siglos Otro para sellar La visión Y la profecía Y otro para ungir Al santo De los santos Y el domingo pasado Hablamos de Daniel Jorando En esa condición Fue el domingo Por la noche Y dimos Las escrituras Para que el pueblo Las leyera Cuando llegara A su casa Las leyeron Les gustó Magnífico Y nos dimos cuenta Que el sexto propósito De los seis propósitos Era el de Ungir al santo De los santos Y nos dimos cuenta Que el santo De los santos Siempre representó A la iglesia El tabernáculo Y la última cosa Que se iba a hacer Era la de Ungir al santo De los santos Esto es El tabernáculo Milenial En el que Él Vivirá Durante el milenio Que tendremos aquí Veintiséis Bien Ahora estamos Para entrar En lo que Significan Las setenta semanas Y esta es La parte más vital De las setenta semanas Bien Sabemos que Las escrituras No pueden mentir Ellas son verdaderas Y si el ángel Gabriel Vino Para decirle Daniel Que únicamente Restaban Setenta semanas Para los judíos Nosotros Las hubiéramos Aplicado Como si fueran Siete días Ordinarios De la semana Pero en profecía Siempre todo Es dado En parábolas Así que No hay duda Que a través De las edades Han habido Cientos y cientos De gente De eruditos De hombres capaces Que trataron De explicar Lo que eran Estas setenta semanas Yo he leído Muchos de sus comentarios Al respecto Y estoy muy agradecido Con el señor Smith De la iglesia Dentista Por su punto de vista También estoy muy agradecido Con el doctor Lanky Por su punto de vista Estoy muy agradecido Con todos estos Grandes eruditos Por sus puntos de vista Sobre esto Y al leerlos Me dieron luz En algunos lugares Que encontré Que estaba bien Pero para obtener Los puntos de vista Que yo pensé Que me gustaría Explicar Busqué En la enciclopedia Del tiempo Para saber Lo que significaba Tiempo Veintisiete Aquí vemos Que dice Tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo ¿Qué es tiempo? ¿Qué es una semana? Bien Han transcurrido Tres mil cuatrocientos Treinta años Desde que Dios Empezó a lidiar Con los judíos Hace muchos Muchos años Daniel vivió Antes de Jesucristo Y fue el año Quinientos treinta y ocho Antes de Jesucristo Cuando él Habló esto De tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Y de la semana Setentaba Mire hasta dónde Lo iban a llevar Las setenta semanas Él todavía Estaba en Babilonia Cuando Dios Le dijo Que esas setenta semanas Eran todo el tiempo Que estaba determinado Sobre el pueblo Veintiocho Bien Mi iglesia aquí Sabe que año tras año He dicho esto Si usted quiere saber Qué día de la semana Es Mire el calendario Pero si usted quiere saber En qué tiempo Estamos viviendo Mire a los judíos Ese es el único reloj Dios no asignó Un cierto periodo De tiempo Para los gentiles No hubo un cierto Periodo de tiempo Y allí es Donde yo pienso Que muchos grandes Escritores Lo mezclaron Ellos trataron De aplicar esto A los judíos Y gentiles Porque él dijo Tu pueblo Pero él Le estaba hablando A Daniel No a la iglesia Sino al pueblo De Daniel Los judíos Si él hubiera Hablado La iglesia Usted no hubiera Podido acomodar Eso en ninguna parte Usted tiene que Retroceder Muy atrás Aún antes De la venida De Cristo Esto no cuadrará En ninguna clase De semanas proféticas En la que usted Quiera ponerlas Porque ya Se hubieran terminado Pero él estaba Hablando A los judíos Por lo tanto A los judíos Son el reloj De Dios 29 Recuerdan ustedes No hace mucho tiempo Cuando el hermano Arden Bright De California Vicepresidente De la Asociación Internacional De Hombres de Negocios El Evangelio Completo Vino aquí a mi casa Y trajo una cinta No una cinta Sino un documental Cinematográfico Titulado Tres minutos Para la medianoche Que fue filmado Como una investigación Científica Y allí miré Cuando esos judíos Regresando Regresando a Jerusalén Y vine aquí Al tabernáculo Yo hice Esta declaración Me siento Me siento Como si hubiera sido Reconvertido Al ver a esos judíos Regresando Treinta Muchos de ustedes Recuerdan eso Jesús dijo en Mateo El capítulo veinticuatro Cuando veas a la higuera Dando sus brotes Vas a saber En qué hora Estás viviendo Ve Los judíos Están retornando Bien Tengo escrito aquí Algunos comentarios Y me gustaría Entrar en ellos Voy a tomar mi tiempo Para que ustedes También puedan escribirlos Bien Todo esto Acontece Estas Todo esto Acontece Durante el tiempo Que estamos viviendo Hoy Es para los judíos Y nada tiene Que en lo absoluto Del capítulo Tres De Apocalipsis Iglesia Diecinueve No hay una cosa Que tenga que ver Con la iglesia Usted no puede Hacer lo que cuadre Nada más No está allí Bien Ahora quiero explicar Cómo me di cuenta Esto Como muchos de ustedes Pueden ver Aquí en la pizarra Tengo dibujos Que representan Etapas de tiempos Con el propósito De que todos puedan Encenderlo ¿Pueden ustedes? Me imagino que ustedes Que están allá atrás No pueden verlo La letra es muy pequeña La letra de Rebeca Mi hija Y este dibujo Yo hice Uno peor que este Y Rebeca dibujó este Que es la imagen Del sueño De Nabucodonosor Para mi Rebeca Tu dibujo parece Más mujer que hombre Pero de todas maneras Va a llenar El propósito Para el cual lo queremos Treinta y uno Bien Bien Si nosotros leemos En la Biblia Que dice que hay Setenta semanas Determinadas Para tu pueblo Bien Eso no tiene nada Que ver con la iglesia Las setenta semanas No tiene nada Que ver con la iglesia Si usted se fija Que aquí en la pizarra Yo tengo las edades De la iglesia En medio de estas Setenta semanas Nosotros las tenemos aquí Usted hermano de Georgia Nos las dibujó Cuando estudiábamos Aquí las edades De la iglesia Y estamos seguros Que podemos entender Lo que esto significa Esto blanco Que está aquí En la iglesia Representa Que todo allí Fue apostólico Y después En la segunda edad De la iglesia Ellos tuvieron La doctrina De los nicolaitas Quiero decir Las obras De los nicolaitas Pues todavía No había llegado A ser doctrina En la tercera edad De la iglesia Llegó a ser una doctrina Y en la cuarta edad De la iglesia Se organizó Y llegó a constituir La Roma papal En esta cuarta edad De la iglesia Estuvieron las edades Del oscurantismo Usted nota Que todo lo oscuro Allí En el dibujo Representa Nicolaísmo O romanismo La porción blanca Representa Al espíritu santo La iglesia Ella principió En el tiempo De San Pablo Y toda la iglesia Apostólica Estaba llena Con el espíritu santo Pero después Los aristócratas Empezaron A entrar Hasta que Finalmente Ellos tomaron Completo control E hicieron De eso Una iglesia nueva Y la iglesia Pequeña Fue quemada Aperdeada Y dada A los leones Y todos los demás Amén Dios le bendiga Hermanos Amén Hermana Dios le bendiga Continuamos Con este glorioso Mensaje Las 70 semanas De Daniel Predicada Este servicio En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 de agosto Del año 1961 Continuamos Hermana Rosalia Por favor En los párrafos 32 El 38 Amén Hermanos Continuando Con el mensaje Las 70 semanas De Daniel Párrafos 32 En la edad De la reforma Vino Lutero Con un poco Más de luz De usted En los días De Wesley Hubo todavía Un poco Más de luz Pero aquí En la última edad La edad Nicolaita Perdón Quiero decir La edad De la odisea Es la edad En la que estamos Viviendo Y si usted se fija No hay mucha luz Alguien miró El dibujo De las siete edades De la iglesia Y me dijo Hermano Branham Tú estás mal Este es un gran día De alumbramiento Y yo le contesté Sí Pero no es como Usted lo piensa Sino que es debido A la acumulación De lo que se ha filtrado Por todas las edades Cuando usted toma Al genuino Y puro de corazón Al nacido Otra vez del Espíritu Recuerde Esta fue la única edad De la iglesia En la cual Cristo Fue echado De su propia iglesia De todas ellas Tenemos una gran Confesión Pero tenemos Una profesión Que eso es lo que Estamos hablando ¿Está realmente Cristo en iglesia? Él estará En un grupito Muy pequeño 33 Bien Ahora Delineemos Las 70 semanas De Daniel Pero antes Voy a repetir Esto otra vez Ministro del Evangelio Si ustedes no están De acuerdo con esto Está muy bien Las 70 semanas Están divididas En tres periodos Como nos dimos cuenta En Daniel 9 En tres periodos El primero Que comprende Un periodo De siete semanas El segundo De 62 semanas Y el tercero De una semana Están pues Divididas En tres diferentes Periodos Bien Yo las tengo aquí Divididas En la pizarra El primer periodo El segundo periodo Y según mi entendimiento Del Evangelio Por el Espíritu Santo El periodo Del tiempo Del fin Cuando Dios Regresa otra vez A los judíos Bien Nosotros sabemos Por los evangelios Que Pablo enseñó Y por los otros evangelios Que Dios va a regresar Otra vez A los judíos Y entonces Si Él va a regresar Otra vez A los judíos ¿Cómo podemos Aplicarlas allá En el tiempo De Daniel? Tenemos que aplicarlas En esta última edad Después que la iglesia gentil Se ha ido Porque Él lidia Con Israel Como una nación Y con nosotros Como individuos 34 Bien Aquí tengo unos escritos Que me gustaría Leérselos a ustedes Mientras hablamos Sobre esto Bien El mandamiento Que salió Para la redificación De Jerusalén Fue el día 14 de marzo Si alguno De ustedes Desea notarlo En el hebreo Usted encontrará La palabra Nisan Nisan Significa marzo El mandamiento Fue dado El 14 de marzo 445 años Antes de Cristo El mandamiento Para la redificación Del templo Ustedes que han leído Las escrituras Lo entienden Y se tomó 49 años Para la redificación Del templo Y de la ciudad Y aquí en la Biblia Dice que Daniel Le estaba diciendo Quiero decir El ángel Le estaba diciendo A Daniel Que los muros Serían edificados En tiempos Angustiosos Muchos de nosotros Recordamos Que cuando fueron Edificados Ellos tenían En una mano La piedra De cantera Y en la otra La espada Para pelear Con el enemigo Será edificada En tiempos Angustiosos Así que es Aquí en donde 35 Bien Nosotros tenemos Tres calendarios Diferentes El calendario Juliano En el cual Hay 365 Días Y un cuarto En un año Y el antiguo Calendario Astronómico Por medio Del cual Ellos calculaban El tiempo Por el paso De Sardis Y las diferentes Estrellas Y demás El calendario Romano El cual Usamos hoy Vemos que Consta de 365 Días al año Pero en el Calendario Cristiano O calendario Profético Damos cuenta Que consta Solo de 360 días Al año Bien Tal vez usted Se pregunte De donde viene Esta confusión Lo único Que yo puedo Decir al respecto Es esto Yo creo Que antes De la Destrucción Antidiluviana Allá En los días De Job Ellos Se guiaban Por las Estrellas Y tenemos Entendido Que en ese Tiempo La tierra No estaba Inclinada Pero después Por el pecado Del hombre Vino el Diluvio Y la tierra Quedó Inclinada Por eso Es que Tenemos Los grandes Glaciares Y todo Lo demás La parte Superior E inferior De la tierra Cubierta De hielo Sabemos Eso Y la tierra No está En su eje Vertical Sino que Está Inclinada Eso Desplazó El punto En donde Ellos Solían Mirar Para La luna Y las Estrellas Y ya No pudieron Más Calcular El tiempo Debido Pues A la Posición Inclinada En que Quedó La tierra Por lo tanto Ya no Se alineaba Con esas Estrellas Al mismo Tiempo Debido Que estaba Fuera De línea Entienden Yo creo Que eso Fue Lo que Sucedió Párrafo 36 La tierra Está En esa Condición Eso Únicamente Muestra Que solamente Es por Un periodo De tiempo No pueden Verlo Pues Dios No tiene Cosas Fuera De línea Él Únicamente Está Dejando Esto Así Por un Tiempecito Yo creo Verdaderamente Que así Aconteció Y que en Estos Últimos Días Es cuando Dios Va a Revelar Estos Secretos A la Iglesia Él No lo Hizo Antes Y la Razón Por la Cual Él No lo Hizo Fue Para Mantener A la Iglesia Velando Y Orando Todo el Tiempo No sabiendo Cuando Él Va A Venir Pero Recuerden Ustedes Que En Daniel 12 Él Dijo El Sabio Entenderá En Los Últimos Días A Él Se Le Ha Dado Para Que Entienda El Espíritu De Sabiduría Viene A La Iglesia Para Identificarla Revelándole A Ella Por La Revelación Del Espíritu Santo El Día En Que Estamos Viviendo Al Igual Como Gabriel Viño Daniel El Espíritu Santo Viene A La Iglesia En Los Últimos Días Para Revelar Estas Grandes Cosas Tan Profundas Y Secretas Entienden Ustedes Ahora Parrazo 37 Bien La Posición Inclinada De La Tierra Descarta El Año Astronómico O El Calendario Juliano Anual De El Año Mazónico Debido Pues A Que La Tierra Está Inclinada Todos Nosotros Sabemos Esto Desde Que Estábamos En La Escuela Que Este Fuera De Posición Por Lo Tanto Las Estrellas No Van A Pasar En Línea Con La Tierra Al Tiempo Ahora También El calendario Romano Está Errado Porque Usted No Puede Calcular Los Días Hay Tantas Cosas Que Yo Pudiera Decir Aquí Nos Damos Cuenta Que Aún La Propia Naturaleza Nos Enseña Que Solamente Hay Treinta Días Exactamente En Los Meses Del Año Bien Vayamos Apocalipsis En Donde Habla De Los Días De Esos Dos Profetas La Biblia Dice Que Profetizaron 1260 Días Ahora Si Usted Toma El Calendario Astronómico De Seguridad Errará Con Mucho Y No Tendrá Los Tres Años Y Medio Y Si Ustedes Toman El Calendario Romano El Cuál Tenemos Hoy Errará También Con Mucho Pero Si Ustedes Toman El Calendario Profético El Cuál Tiene Treinta Días En Cada Mes Obtendrán 1260 Días Exactamente ¿Ve? Para 78 Nosotros Tenemos En Nuestro Calendario Algunos Meses Con Treinta Otros Con Treinta Y Uno Y Otro Con Veintiocho ¿Ves? Estamos Todos Confundidos Pero Dios No Pega Arriba Y Abajo Atrás Y Adelante A Un Lado Y A Otro Él Siempre Da En El Blanco Sí Señor Exactamente Lo Mismo Treinta Días En Un Mes No Treinta Y Uno Y Después Treinta O Algo Más Pero Todo Eso Fue Permitido En La Gran Economía De Dios Para Mantener A La Iglesia Vigilando Y Orando Preparándose Teniendo Sus Vestiduras Lavadas En La Sangre Del Cordero O En Estos Últimos Días Él Prometió Vemos En Donde Estamos Viviendo Y Recuerde El Único Propósito Es Hacer Él Amén Hermanos Dios La Bendiga Amén Hermana Rosalia Dios La Bendiga Continuamos Las Setenta Semanas De Daniel Servicio Realizado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 De Agosto Del Año 1961 A Continuación Hermana Margarita En Los Párrafos 39 Al 45 Bien Hermano Dios Bendiga Continuamos Con la Lectura De Estos Grandiosos Misajes La Setenta Semana De Daniel Párrafo 39 Bien Si Fueron 7 Fueron Son Exactamente 49 Días Quiero Decir 49 Años Que Se Tomaron Para La Construcción Del Templo Las Siete Semanas Proféticas Siete Semanas Porque Fueron Siete Semanas Determinadas Para El Templo Para La Reconstrucción Del Templo Y Fue Reconstruido Exactamente En 49 Años Nosotros Sabemos El Equivalente En Tiempo De La Semana Porque La Biblia Dice El Ángel Dio Que Se Tomar Que Se Tomarían Siete Semanas Para La Construcción Del Templo Y Fueron Exactamente 49 Años Que Transcurrieron Desde La Salida Del Mandamiento Para La Construcción Del Templo De Marzo 14 Del Año 538 Antes De Cristo Hasta Que El Templo Fue Restaurado Otra Vez Y Las Calles Fueron Restauradas Exactamente 49 Años Así Que Que Fue Lo Que Obtuvimos Que Obtuvimos Si Siete Semanas Equivalen A 49 Años Entonces Una Semana Equivale A 7 Años Y Siete Veces Siete Son 49 Exactamente Allí Lo Tiene Usted Fárrafo 40 Así Que Ahora Ya No Hay Más Suposiciones Al Respecto Ahora Sabemos Que Cada Semana Equivale A Siete Años Lo Entendieron Digámoslo Juntos Una Semana Equivale A Siete Años Bien Ahora Sabemos Que Lo Entendimos Una Semana Equivale A Siete Años Y Aquí Estamos Nosotros En La Primera Semana El Hermano Branan Se Dirige A La Pizarra Para Ilustrar 49 Años Para La Reconstrucción Del Templo Bien Esta Línea Aquí Arriba Representa A La Nación Judía Mientras Permaneció Horizontal Esto Es Solamente Tiempo Pero Cuando Baja Aquí Ya No Representa Más A La Nación Judía Sino Que Entra El Tiempo Gentil Después Sube Otra Vez Y Alcanza Israel Allí Continúa Fárrafo 41 Bien A los Gentiles No Se Les Asignó Un Cierto Período De Tiempo Solamente Dice Tiempo De Los Gentiles Y Nos Damos Cuenta Que Aún Jesús No Le Asignó A Ellos Un Cierto Tiempo Porque Vemos Aquí Lucas 21 24 Él Dijo Jerusalén Será Hallada De Los Gentiles Hasta Que Los Tiempos Déjenme Leer Eso Lo Estoy Citando De Memoria Permítame Leer Porque Está Siendo Grabado Aquí Y Queremos Estar Bien Seguros Que Lo Decimos Que Lo Decimos Bien Muy Bien Si Ustedes Desean Leerlo Conmigo Está En San Lucas 21 24 Estudie Esto Lo Mejor Que Yo Pude Y Caerá A Filo De Espada Y Serán Llevados De Quien Se Está Hablando De De Los Judíos Esa La Destrucción Del Templo En El Año 70 Después De Cristo Y Las Naciones Recuerde Que No Solamente Fueron Llevados A Babilonia No Solamente A Roma Sino Que A Todas Las Naciones Allí Es Donde Hoy Están Los Judíos En Todas Las Naciones Jerusalén Será Huchada De Los Gentiles Hasta Que El Tiempo De Los Gentiles Sea Cumplido Párrafo 42 Entonces Hay Un Tiempo Asignado Para Los Judíos Pero Nadie Sabe Cuándo De Los Gentiles Quiero Decir De Los Judíos Nosotros No Podemos Identificar El Tiempo En Cuanto A Que Si La Iglesia Está Desvaneciéndose O Si Ya Está Firme O Lo Que Ya Está Haciendo Usted No Puede Juzgar Por Eso Pero Mire A Los Judíos Ese Es El Calendario Del Tiempo Lo Ven Ustedes Dios Les Asignó A Ellos Exactamente Un Día Él Les Asignó A Los Judíos Así Es Que Observemos A Los Judíos Y Entonces Veremos En Dónde Están Bien Las Siete Semanas Fueron Cuarenta Y Nueve Y Nueve Años Ahora Ya Está Claro Para Nosotros Que Una Semana Equivale A Siete Años Una Semana Equivale A Siete Años Párrafo Cuarenta Y Bien Se Nos Dijo Que Desde La Salida Del Mandamiento Bien Se Nos Dijo Que Desde La Salida Del Mandamiento Para La Reconstrucción De La Ciudad Hasta El Mesías Y El Mesías Fue Cristo Por supuesto Habrían Setenta Y Dos Semanas Y Siete Semanas Dando Un Total De Setenta Y Nueve Semanas Ve Muy Bien Y Siete Veces Setenta Y Nueve Es Igual A Cuatro Cientos Ochenta Tres Años Bien Lo Están Anotando Si Ustedes Quieren Que Lo Repase Otra Vez Lo Haré Con Mucho Gusto Bien Se Nos Dijo Que Desde La Salida Del Mandamiento Para La Reconstrucción De La Ciudad Hasta El Mesías Habrían Siete Siete Esto es El Primer Primer Aquí Setenta Y Dos Semanas Y Siete Semanas Y Dos Más Siete Son Setenta Y Nueve Setenta Y Nueve Semanas Siete Veces Setenta Y Nueve Da Un Total De Cuatro Cientos Ochenta Tres Años Por Lo Tanto Hasta El Mesías Estamos Llegando Ahora A esta Parte Aquí Arriba Hasta El Mesías Tiene Que Haber Cuatro Cientos Ochenta Y Tres Años Cuatro Cientos Ochenta Y Tres Párrafo Cuarenta Cuatro Bien Jesús El Mesías Entró A la Ciudad De Jerusalén El Domingo De Palma En Una Mola Blanca El Día Dos De Abril Del Año El Domingo De Palma Del Año Treinta Y Del Año Cuatro Cientos Cuarenta Cinco Antes De Cristo El Año Treinta Son Exactamente Cuatro Cientos Setenta Y Cinco Años Pero Acabamos De Ver Que Las Setenta Y Nueve Semanas Dan Un Total De Cuatro Cientos Ochenta Y Tres Años Bien Aquí Es Donde Está El Problema Ve Pues Por La Biblia Únicamente Tenemos Cuatro Cientos Setenta Y Cinco Años Pero Son Cuatro Cientos Ochenta Y Tres Años Hay Una Diferencia De Ocho Años Ahora Dios No Puede Equivocarse Si Él Dijo Que Habrían Cierto Número De Días Tiene Que Haber Cierto Número De Días Si Él Dijo Que Hay Tantos Años Hay Tantos Años Así Que ¿Qué Es Lo Que Vamos A Hacer Bien Los Años De Cuatro Cientos Setenta Y Cinco Antes De Cristo Al Año Treinta Son Años Julianos O Astronómicos En Los Cuales Hay Tres Cientos Sesenta Y Cinco Días Y Un Cuarto De Día Pero Cuando Ajustamos Esos Días A Nuestro Calendario Profético Párrafo Cuarenta Y Permítame Determinerme Aquí Solo Por Un Minuto Para Que Usted No Piense Que Yo Únicamente Tomé Esto De Un Solo Lugar Yo Puedo Llevarlo Por Toda La Escritura Y Probarle A Usted Que Siete Días Quiero Decir Que Una Semana Es Igual A Siete Años En La Biblia Lo Acabo De Hacer Cuando Hablamos Del Capítulo Trece De Revelaciones Quiero Decir Del Capítulo Once El Verso Tres Al Hablar De Esos Seventa Días Lo Cual Será En La Mitad De La Última Semana De Los Judíos Entonces Ellos Serán Cortados Y Principia Armagedón Entonces Si esto Es así Nos Enseña Una Vez Más Que Hay Exactamente Treinta Días En Un Mes ¿Ven? No Treinta Y Un Días O Veintiocho Días O Algo Más Sino Que Hay Exactamente Treinta Días En Cada Mes Párrafo Cuarenta Y Dios Le Bendiga Amén Amén Hermana Margarita Dios Le Bendiga La Lectura Las Setenta Semanas De Daniel Servicio Realizado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día Seis Agosto Del Año 1961 Vamos A Continuar En Los Párrafos Cuarenta Y Dice Nuestro Calendario Profético Tiene Trecientos Sesenta Días Y Es El Que Estamos Usando Ahorita En Las Escrituras Tenemos Exactamente Un Total De 483 Años Así Lo Tiene Usted 483 Aquí Tenemos La Prueba Exacta De Que La Profecía Es La Verdad Pues Desde El Tiempo De La Salida De La Palabra Para La Restauración Del Templo Hasta La Destrucción Cuando Ellos Rechazaron A Cristo Y Lo Mataron En El Año 33 Hasta El Tiempo En Que Mataron A Cristo Son Exactamente 483 Años Ahora Desde La Salida Del Mandamiento Para La Restauración De Jerusalén Fueron Determinadas Siete Semanas Lo Cuál Equivale A 49 Años Y Estos 49 Años Cuadran Exactamente Ahora Desde La Restauración Del Templo Hasta El Mesías Transcurrieron 434 Años Así Que Si A Estos 434 Años Le Añade 49 Años Le Dan Un Total De 483 Años Exactamente Cuadra Perfectamente De Ambas Maneras Amén Allí Lo Tiene Usted El Mesías El Príncipe Vendrá Ve Ahora Siete Veces 79 Son Exactamente 483 Años Cuadra Exactamente Así Que Sabemos Perfectamente Sabemos Exactamente Que Esa Escritura Está Correcta Aquí Está Pero Ve Usted Todas Estas 47 Cuando Dios Destruyó El Mundo Antidiluviano Con Agua El Cambió El Calendario Astronómico Y Después Permitió Que Los Romanos Hicieran Su Propio Calendario El Cual Acierta Aquí Y Erra Allá Y Demás Y Aún En La Enciclopedia En La Cual Estaba Estudiando Entre Paréntesis Quiero Preguntar Si El Hermano Kenny Collins Está Aquí En Esta Mañana Está El Hermano Colin Aquí Hermano ¿Recuerdas Recuerdas Cuando Me Enviaste Todo Ese Montón De Enciclopedias Recuerdas Me Enviaste Casi Todo El Troque Lleno De Enciclopedias Y Yo Pensé Al Verlas ¿Qué Va A Ser Un Analfabeta Como Yo Con Todo Eso Pero ¿Sabes Qué Kenny El Señor Te Estaba Guiando Porque Fue De Allí De Donde Obtuve La Información De Esa Antigua Enciclopedia Del Tiempo De Allí Estudié Rebeca Las Usa En Su Escuela Yo Las Tengo Allá Abajo En Mi Cuarto De Estudio Y Rebeca Y Yo Fuimos Allá Y Empezamos A Estudiar Y Sacamos Exactamente Y Dibujamos Todos Los Calendarios Y Épocas Que Han Habido Así Que Lo Copiamos Así Que Hay Exactamente 483 Años Desde La Salida De La Palabra Para Restaurar Para Restaurar El Templo Hasta El Tiempo Del Rechazo Del Príncipe Mesías Hay Pues Exactamente 483 Años De Acuerdo Al Calendario Parapos 48 Fíjese Que Si Dios Lo Usó Allá Entonces Él Tiene Que Usarlo El Resto Del Tiempo Por Toda La Biblia Es Correcto Esto Dios Nunca Cambia Así Que Si Siete Semanas Equivalen A 49 Años Siete Semanas Equivaldrán Otra Vez A 49 Años Una Semana Equivale A Siete Años Así Que Cuadra Perfectamente Y Si Allá Cuadró Exactamente Volverá Cuadrar Exactamente Otra Vez Amén Oh Señor Esto Me llena De Aliento Oh Como Me Gusta Como Me Gusta Saber Lo Que Estoy Hablando Me Gusta Porque Como Me Dijo Un Anciano Allá En Kentucky Me Gusta Oír Hablar A Alguien Que Sabe De Lo Que Está Hablando Y Yo Le Contesté A Mí También Y Él Me Dijo Eso Es El Problema Con Ustedes Predicadores Que No Es Sé Que He Pasado De Muerte A Vida Yo Sé Que Hay Un Dios Porque Yo He Hablado Con Él Él Ha Hablado A Través De Mí Y Me Ha Hablado A Mí Y Le He Hablado A Otros Y Me Ha Enseñado Cosas De Otros Y Yo Sé Que Él Es Dios Correcto Él Fue Tan Bondadoso Al Descender Y Permitir Que Me Tomaran Esa Fotografía Con Él Para Que El Mundo Científico No Pueda Negarlo Yo Fui A La Escritura Y Miré Que Eso Era Exactamente Para Cumplir Lo Prometido A Esta Edad De La Iglesia Es Exactamente Lo Lo Conocemos Por El Espíritu Santo Y Él Compara Palabra Por Palabra Por Toda La Escritura Aquello Que Sabemos Que La Verdad Estamos Viviendo En Los Últimos Días Ahora Recuerde Que Este Año Profético De 360 Días Mire Para Donde Quiera La Naturaleza Como Algunos De Ustedes Pueden Entender Aún Para La Mujer Ve 30 Días Como Usted Ve Está Toda La Naturaleza Está Dispuesta De Esa Manera Ve No 31 Días Y Luego 30 O 28 O Algo Así Son Exactamente 30 Días Para Cada Año El Calendario Profético Da Un Total De 483 Días Aquí Tenemos La Prueba Exacta De Que La Profecía Dada 445 Años Antes Estaba Exactamente Correcta Bien Todo Lo Que Fue Profetizado Que Sucedieran Estos En Esas 70 Semanas No Sucedió En Aquel Entonces Porque Fue Dejado Su Cumplimiento Para Estos Últimos Días Párafo 50 Bien Mis Hermanos Pentecostales Mis Hermanos Testigos De Jehová Entienden Ustedes ¿Saben Ustedes En Donde Aparecen Los 144 Mil Saben Ustedes En Donde Aparecen Todos Los Grandes Milagros De Apocalipsis Aparecen En La Edad Judía No En Nuestra Edad No Hay Nada Registrado Al Respecto Únicamente La Iglesia Preparándose Y Siendo Raptada Seguro Con El Poder De Dios Podemos Hacer Milagros Y Prodigios Sabemos Eso Pero La Cosa Real Está Aquí Para Los Judíos Quiero Decir El Verdadero Poder Obrando Milagros Los 144 Mil Aparecen Allá En El Capítulo Tercero Aparecen Más Adelante En Las Escrituras Y Sabemos Que Toda Esta Cosa Iba A Suceder En Este Tiempo De La Semana Setentava La Última Semana Bien Si Ellos Ya Han Tenido Sus 79 Semanas Y Las Vivieron Exactamente De La Manera Que Dios Les Dijo Y Sucedió Exactamente De La Manera Que Dios Dijo Que Sucedería Entonces Resta Una Semana Más De Las Prometidas A Los Judíos Hermanos Prepárense Ve Ve Escuchen Cuán Cerca Estamos La Última Semana El Séptimo Año Amén Para 51 Todos Han Entendido Hasta Aquí Si Ustedes Todos Han Entendido Hasta Aquí Que Esto Es Perfectamente La Verdad Que Es Bíblico Que Son Años Proféticos Bien Hemos Llegado Aquí Arriba En Donde Ellos Rechazaron Al Mesías Al Rechazamiento Del Mesías La Última Semana Bien Quiero Detenderme Aquí Por Un Momento Y Explicar Esto Cuando Ellos Rechazaron Al Mesías Fue Por Supuesto Cuando Rechazaron A Jesús Como Salvador Y Lo Crucificaron Recuerden Ustedes Que La Biblia Dice Que Él Sería Cortado Pero No De Sí Mismo El Mesías El Príncipe Bien Piense Que Tan Exacto Cuadra Esa Profecía Quiero Que Esto Penetre Que Si Esa Profecía Cuadra Exactamente En La Fecha Exactamente En El Tiempo Y Exactamente De La Manera Que Dijo Que Sería Esta Última Semana Restante Estos Últimos Siete Días Quiero Decir Últimos Siete Años Cuadrarán Exactamente De Acuerdo A La Escritura Dios Párrafo 52 Por Último Bien Recuerde Que El Mesías Fue Cortado Dios Dispersos Por El Imperio Romano Se Fijó Usted Aquí En La Pizarra Quiero Que Copien Esto Se Fijan Ustedes Aquí En Donde Yo Crucé La Línea Es Aquí En Donde Ellos Rechazaron Pero La Línea Del Tiempo Se Extiende Un Poquito Más Adelante Ve Porque Treinta Cuarenta Cincuenta Setenta Sesenta Setenta Cuarenta Años Después Tito El General Romano Destruyó Jerusalén Y Dispersó Al Pueblo Por Todo El Mundo Ve Usted Tito Cuarenta Años Después Así Que El Tiempo De Los Judíos Se Extendió Hasta El Completo Y Después Dios No Lidió Con Ellos Él Únicamente Lidió Con Ellos Hasta El Momento Que Rechazaron A Cristo Cuando Ellos Crucificaron A Cristo Clamaron Que Su Sangre Sea Sobre Nosotros Y Dispersos Escuchen Oh Hermano Antes Que Ellos Fueran Dispersos Por Todo El Mundo Le Tomó A Dios Como Cuarenta Años Para La Destrucción Del Templo Y Luego Dispersarlos Por Todo El Mundo Dios Nunca Más Lidió Con Ellos Dios Nunca Más Lidió Con Ellos Otra Vez Él Se Tornó A Lidiar Con Los Gentiles Lo Entiende Usted Ahora Nosotros Hemos Empezado Aquí En Las Edades De La Iglesia El Tiempo Gentil Dios No Está Lideando Con Los Judíos Amén Hermanos Dios Le Bendiga Continuamos Con La Lectura En Este Glorioso Mensaje Las Setenta Semanas De Daniel Predicado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 De Agosto Del 1961 Hermana Reina Por Favor En Los Párafos 53 Al 59 Amén Mensaje Las Setenta Semanas De Daniel Párafo 53 Bien Para Usted Para Usted Mi Hermano Misionero Que va A Los Judíos Un Precioso Hermano Que Está Aquí En Alguna Parte Aquí Está Lo Que Quiero Que Usted Cacte Y Entienda ¿Ve? Dios Deja De Lidear Con Los Judíos Aquí Porque Dios Siempre Lidea Con Israel Como Una Nación Todos Sabemos Esto Israel Es Una Nación Los Gentiles Son Individuos Y Él Tenía Que Tomar Un Pueblo De Los Gentiles Para Su Nombre Vamos A Llegar A Esto En Unos Minutos Bien Bien Pero En Estas Siete Edades De La Iglesia Por Las Que Hemos Pasado En El Tiempo Gentil Desde La Crucifixión De Cristo Hasta El Fin De Las Edades De La Iglesia Ya Hemos Visto Todo Eso Ahora Estamos Llegando Al Lugar En Donde Podemos Entrar A Los Siete Sellos Las Siete Copas Las Siete Trompetas Y Todo Lo Que Eso Representa Todo Está En Relación Con Los Judíos Y Con El Juicio De Dios Para El Pueblo Que Está En La Tierra Y El Remanente 54 Recuerde En Este Gran Tiempo De Persecución Hay Millones De Gentiles Que Morirán Esa Novia Rechazada Es El Remanente De La Simiente De La Mujer La Virgen Fatua Ella Entra Directamente En Eso Está Tan Claro Como Estas Setenta Semanas Así Es De Claro Ellos Pasarán Por Eso Así Es Que Si Usted No Tiene El Espíritu Santo Es Mejor Que Lo Obtenga Lo Más Pronto Que Usted Pueda Estamos En El Tiempo Fíjense Estas Siete Edades De La Iglesia No Tengo Que Hablar De Ellas Otra Vez Porque Las Tenemos En Cinta Y Las Han Imprimido En Libros Y Ese Fue El Tiempo Que Dios Nunca Dijo Que Habrían Tantos Días Tantas Horas O Tantos Años Él Nunca Dijo Nada Él Dijo Hasta Que La Dispensación Gentil Sea Terminada Hasta Los Muros Lidiar Con Los Gentiles 55 Bien Nos Hemos Dado Cuenta Que A Través De Todas Estas Edades Ha Venido El Espíritu Santo Y Luego Que Dios Allá En El Principio Empezó A Anunciar El Rechazamiento De Cristo Dios Le Mostró A Juan Exactamente Lo Que Sucedería Durante El Reino Gentil Ahora Nosotros No Tenemos Asignado Ningún Tiempo Limitado Como Los Judíos Sino Que Tenemos Una Señal Nosotros Tenemos Un Poste De Señal Dios Hizo Con Los Judíos Exactamente Lo Que Él Dijo Que Él Haría En Esos 69 Años O 483 Años Quiero Decir Esas 69 Semanas Y La Semana Restante Es La Que Todavía Está Determinada Nosotros No Podemos Aplicarla Aquí Porque Esta Es La Iglesia Gentil ¿Cuántos Entienden Esto? Bien Está En Apocalipsis Principiando Con Con Primer Capítulo Hasta El Tercer Capítulo Y Nos Lleva Hasta La Odisea Bien Vemos Exactamente Como Todo Eso Blanco Era La Iglesia Universal Y Dios Nunca Incluyó Al Pecador A Menos Que Él Quisiera Ser Salvo La Iglesia Universal Representaba Todo Lo Blanco Luego Vinieron Los Nicolaitas Quienes Querían Formar Una Organización Los Dignatarios Entraron En Ella Esto Fue En Nicea Roma Cuando Tuvieron El Concilio De Nicea ¿Y Qué Fue Lo Que Hicieron Organizaron La Iglesia Y Luego Empezaron A Perseguir A Los Cristianos Después En La Siguiente Edad De La Iglesia Casi Todo El Cristianismo En La Manera Del Bautismo Del Espíritu Santo Fue Quitado 56 Bien Como Todos Ustedes Saben Yo Fui A Estudiar En Los Libros De Historia En El Libro De Los Padres De Nicea Y En El De Los Padres De Pre Nicea Y En Todos Los Tratados De Historia De La Iglesia Y En Los Manuscritos Más Antiguos Que Pude Encontrar Y Cada Uno De Ellos Les Probó A Ustedes De Que La Iglesia De La Cual Dios Estaba Hablando No Era Esa Iglesia Católica Organizada O Ninguna Otra Organización Dios Estaba Hablando Acerca De Y Todas Esas Grandes Estrellas De Las Edades Fueron Hombres Que Enseñaron El Bautismo Del Espíritu Santo El Bautismo En El Nombre De Jesucristo Y De La Venida Del Espíritu De Dios Y De Hablar En Lenguas Y De La Interpretación De Lenguas De Sanidad Y Milagros Y De Señales Eso 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 Lo Que Dios Asignó Él No Puede Cambiar Su Mente Y Decir Bien Así Es Como Quiero Que Sea Mi Iglesia Como La Iglesia Apostólica Quiero Que Mi Iglesia Sea Una Iglesia Dignataria Dios Nunca Cambia Todavía Es El Espíritu Santo Y Lo Vemos Y Lo Predicamos Y Vemos La Naturaleza De Dios Y A Él Manifestando Su Escritura Y Luego Tomamos La Historia Y Vemos Que Cuadra Perfectamente Exactamente Con La Fecha Con El Tiempo Todo Lo Que Dios Dijo Que Sucedería A Través De Juan Sucedió En Cada Edad Gentil 57 Bien Nosotros Sabemos Sin Lugar A Duda Que Estamos En Edad De La Odisea Sabemos Que Estamos Hemos Pasado A Través De La Edad Luterana Hemos Pasado A Través De La Edad Wesleyana Y Ahora Estamos En La Edad De La Odisea La Última Edad Nos dimos Cuenta Que Cada Una De Esas Iglesias Tuvo Un Mensajero Vimos Eso Las Siete Estrellas Que Tienen En Su Mano Son Las Son Los Siete Espíritus Que Salieron Delante De Dios Cada Uno Era Un Mensajero Y Nos Dimos Cuenta Por La Biblia La Naturaleza Que Ese Mensajero Tendría Cuál Sería La Naturaleza De Ese Mensajero Y En La Historia Encontramos Al Hombre Que Tenía Una Esa Misma Naturaleza Después Que Encontramos A Ese Hombre Que Tenía Esa Naturaleza Nos dimos Cuenta Que Él Había Sido El Mensajero Para Esa Edad De La Iglesia Nos dimos Cuenta Que Espíritu Tenía Y Lo Que Ese Hombre Había Hecho Vimos Que Había Sido Un Santo Lleno Con El Espíritu Santo Como San Irineo Y Todos Esos Otros San Colombo Y Todos Esos Hombres Llenos Con El Espíritu Nos Dimos Cuenta Por La Escritura Que Ese Tipo De Espíritu Tenía Que Estar Sobre Ese Tipo De Hombre Al Mismo Tiempo Allí Lo Tiene Usted No Puede Estar Equivocado Amén Gloria a Dios 58 Yo No Sé Hermano Esto Tiene Un Efecto En Más Que Todo ¿Ve? Porque Es La Palabra De Dios Hablando Por Sí Misma Cuando Escucho A Dios Decir Algo Yo Digo Amén Correcto Eso Queda Establecido Todo Esté Terminado Dios Lo Dijo Es Un Hecho Bien Dios Dijo Que Sucedería De Esa Manera Y Lo Confirmamos Por La Historia Y Por La Escritura Nosotros Leímos Acerca De Esta Edad De La Iglesia Lo Que Haría Lo Que Sucedería Que Clase De Mensajero Tendría Esta Edad Al Ángel De La Iglesia De La Odisea Al Ángel De La Iglesia De Cerdis Teatira Y A Todas Ellas Fuimos A La Historia Y Nos Dimos Cuenta Del Mensajero Para Esa Edad Nos Dimos Cuenta Quién Era Luego Después Los Esquimatizamos Y Pusimos Sus Nombres En Su Respectiva Edad Y Aquí Están ¿Ven? Sabemos Que Cuadra Exactamente 59 Bien Sabemos Que Dios Siempre Ha Estado En Contra De La Religión Organizada Si Señor Él Dijo Nicolaitas Es Lo Que Yo Aborrezco Nico Significa Conquistar Al Laico El Laico Es La Iglesia El Cuerpo Nico Significa Conquistar Vencer En Otras Palabras Hacer A Un Hombre Santo Alguien Que Esté Por Encima Del Otro Todos Nosotros Somos Hijos Tenemos Un Rey Y Ese Es Dios Amén Nosotros Tenemos Un Santo Y Ese Es Dios Amén Y Él Está En Nuestros Medios En La Forma Del Espíritu Santo Ese Es Es El Santo Bien Hemos Llegado A Un Punto En Que Estamos Completamente Seguros Que Al Estudiar La Edad Judía Obtuvimos Exactamente Esas 69 Semanas Por La Historia Por El Calendario Por El Año Profético De Dios Tomando Ese Calendario Profético Del Antiguo Testamento Y Llevándolo Al Nuevo Testamento Y Demostramos Que Es Exactamente El Mismo ¿Ve? Bien Tenemos La Edad Gentil Desde El Principio A Los Últimos Días Hasta Los Últimos Días Y Sabemos Que Estamos Viviendo En Los Últimos Días ¿Amén? ¿Entienden? Entonces Si Estamos Viviendo En Este Último Día Al Fin De Esta Edad Entonces ¿En Dónde Estamos? Amén Dios Le Bendiga Mis Hermanos Amén Hermana Reina Dios Le Bendiga La Lectura Mis Amados Hermanos Hermanas Hemos Concluido Con Este Glorioso Compañerismo Si Dios Permite El Día De Mañana Continuaremos Con El Mensaje Las Setenta Semanas De Daniel Servicio Realizado En Jeffersonville Indiana Estados Unidos Día 6 Agosto Del Año 1961 Nos Despedimos Agradeciendo A Dios Muchas Gracias Padre Que tú Nos Das Esa Comida Especial Esa Comida De Águilas Que tú Nos Tenías Preparado En Este Último Tiempo Padre Hoy Hemos Visto La Semana Setenta De Daniel Como El Calendario Profético Nos Lleva Como El Ásimo Del Norte El Norte Magnético Padre Para Dirigirnos Y Saber En Qué En Qué Tiempo Estamos Viviendo Tú Lo Dijiste Que Israel Los Judíos Es El Reloj De Dios O Padre Amado Entonces Entendiendo Eso Agradecidos Por Este Privilegio De Conocer Estos Mensajes De Nuestro Profeta Elías Y No Es Una Lectura De Cuál Libro Mitológico De De Los Grandes Hombres Científicos No Padre Es Tu Santa Palabra De Dios La Sagrada Escritura Señor Donde Estaba Oculto Y Guardado Para Sabios Entendidos Pero Lo Revelaste Para Pequeñitos Que Quieran Aprender Eso Fue Apocalipse 17 Sino Que En Los Días De La Voz Del Séptimo Ángel Cuando Él Comience A tocar La Trompeta El Misterio De Dios Se Consumará Como Si Lo Anunciaste A tu Siervo Los Profetas O Padre Amado Y Siendo Nuestra Realidad Todo Ya Ha Pasado Señor Con Nuestro Profeta Pero Tenemos Más Escrituras Más Adelante Apocalipsis 18 Al 11 Nuestra Realidad Señor Donde Tenemos Que Comernos El Libro Profetizar Nuevamente Para Triflu Lengua Naciones Y Reyes Como Pidió Salomón Padre No Sé Si Tú Estarás Realizando Con Nosotros Algo Profético Señor Porque Nosotros Mismo No De Nosotros Mismo No Hemos Querido Señor Si No Hay Algo Un Abismo Llamando A otro Abismo Que Nos Hace Hacer Esto Señor De Nosotros Mismo No Lo Pudiéramos Hacer Sino Ocuparlos En Cualquier Situación Pero Tú Nos Trajiste Nos Invitaste A Esta Comida Especial Gracias Padre Amado Si Hay Un Día Más Regresaremos Nuevamente Para Tener Este Glorioso Compañerismo Contigo Y Continuar Con La Lectura En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Me llaman Los Hermanos Y Hermanas Que Señor Jesucristo Los Bendiga Ricamente Felicidades En medio de un cantando Así el de un erosolino Para mostrar su gloria y su belleza Así mismo es todo En esta edad perversa Él sacará una novia perfecta En medio de un querer mostrará al diablo Que era luz como Eva Y a la palabra de Señor Y aceptó una mentira Que trajo muerte al mundo entero Pero esta novia no será igual Y en esta edad perversa La novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo Que como Eva ella no será Porque el fiel manda la palabra Y ella permanecerá Hasta el fin Y en esta edad perversa La novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo Que como Eva ella no será Porque el fiel a la palabra Ella permanecerá Hasta el fin Y en este edad perversa La novia de Cristo vencerá Y en esta edad perversa Y en esta edad perversa Y en esta edad perversa Para mostrar su gloria y su belleza, así mismo nuestro Dios, de esta edad perversa, destacará una gloria perfecta. Que le ilustrará al diablo, que ya no es todo el mal, que en la patada le estrelló. Y hace por una mentira, que trajo caña el mundo entero, pero esta gloria no será igual. En esta edad perversa, la gloria de Cristo vencerá. Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será. Porque el quebra la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En esta edad perversa, la gloria de Cristo vencerá. En esta edad perversa, la gloria de Cristo vencerá. En esta edad perversa, la gloria de Cristo vencerá. Hasta el fin. Porque el quebra la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque el quebra la palabra, ella permanecerá hasta el fin. La gloria de Cristo vencerá hasta el fin.